Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 14 de septiembre del 2017. Primer punto del día, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 13 de julio del 2017. ¿Alguna objeción? ¿Se aprueba? Segundo, dar cuenta de la relación de decreto y resolución de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Punto número tres, dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos en relación a la solicitud de autorización para la reposición de plazas vacantes de personal del servicio de prevención y extinción de incendios. Señor secretario, tiene la palabra. Sí. Bueno, en definitiva, lo que se propone al pleno de la corporación, en virtud de que vista la oferta de empleo del 2016 de la independencia de Linares, publicada en el BOE de Jaén, aprobada por resolución de la alcaldía del 3 de agosto del 2016, en el que se incluyen como vacantes o proveer cinco plazas de funcionarios de carrera de la escala de Administración Especial, su escala de servicios especiales, clasificación, servicios de prevención y extinción de incendios, disolvimiento y denominación bombero-conductor. Visto el informe que emitió la jefe del Departamento de Recursos Humanos del 25 del 7 del 2016, por todo lo anterior, la Comisión Informativa de Recursos Humanos y Gobernación propone al pleno de adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la autorización a la que se refiere el artículo 21.2.c de la Ley 48 barra 2015 de Presupuestos Generales del Estado, con acreditación del cumplimiento de los requisitos sobre límites de endeudamiento y principios de estabilidad para la reposición de cinco plazas que se acumulan en el Servicio de Protección del SPAID y que resulten de cálculo de la tasa de reposición de efectivos en aplicación del 100% máximo permitido para este personal. Segundo, manifestar expresamente que la reposición de las plazas vacantes para las que se solicita autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no ponen en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Y una vez obtenida la corriente autorización del Ministerio, se procede a la convocatoria de estas cinco plazas vacantes de bombero-conductor de Servicios de Prevención e Incendio y Salvamiento del Ayuntamiento de Linares. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba el punto? Cuarto, dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación de la modificación del crédito del 37 barra 2015. Sí. Bueno, se somete al pleno la adopción del siguiente acuerdo, de conformidad con el artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Locales y 26 a 38 del Real Decreto 500 barra 90, por lo que se desarrolla el capítulo primero de dicha ley respecto al procedimiento y competencia del pleno y el artículo 12 de la base de ejecución del presupuesto. Primero, aprobar la modificación presupuestaria 37 de 2017 mediante crédito extraordinario denominado promoción linares y universitaria, financiada con la baja de crédito de la votación correspondiente al premio de cobranza de diputación provincial por un importe de 21.700 conforme al siguiente detalle, bueno, estado de gastos, crédito que se aumenta, actividad de promoción libre ciudad universitaria y disminución premio de cobranza de servicio de recaudación. Procederá a la tramitación de conformidad con el artículo 117 de dicha ley respecto a la sujeción del mismo trámite y requisitos de los presupuestos. Bien, ¿intervenciones? Se aprueba. Cinco dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación de la modificación de crédito 39 barra 2015. Señor secretario. Sí, es propuesta de modificación de crédito con baja denominada reposición de instalación del aire acondicionado del Teatro Cervantes por un importe de 40.136,91. Igualmente, de conformidad con el artículo 177 del texto refundido de la Ley de la Reguladora de Hacienda Locales y artículo 26 y 38, Real de Queto 500 barra 1990 y 12 de las bases de ejecución, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar modificación presupuestaria 39 de 2017 mediante crédito extraordinario financiado con la baja de crédito de minada reposición e instalación de aire acondicionado del Teatro Cervantes por un importe de 40.136,91. La partida que se incrementa es dicha esa partida y la partida que se minora es premio de cobranza del servicio de recaudación. ¿Intervenciones? Se aprueba el sexto dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación de la modificación de crédito 40 barra 2015. Señor secretario. Bueno, pues igualmente es un expediente de transferencia de crédito en distintas áreas de gasto para que se incremente el crédito correspondiente al concurso de educación vial por un importe de 85.556,77. Y la partida que se aminora es igualmente el premio de cobranza del servicio de recaudación y la partida que se aumenta es concurso de educación vial, ambas por dicho importe y seguir los trámites correspondientes. ¿Intervenciones? Señor Elba, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, buenos días a todos los asistentes. Gracias, señor presidente. De 70.000 euros a prever 85.000 euros más. Y esto a nosotros nos parece una falta de previsión en cuanto a la organización de este concurso. Y creemos que, bueno, que cuando se trata de organizar con dinero público hay que hacerlo con más rigor y con un poquito de la toma de previsión. Así que, aunque sea por primera vez en lo que llevamos de corporación, este grupo va a votar en contra de esta modificación de crédito. Buenos días, señores concejales, señora concejana y público que nos acompaña y también a los medios de comunicación. El grupo municipal de Izquierda Unida también va a votar en contra de esta modificación de crédito. También aclarando, y yo creo que es obvio, que no es una posición en contra de que se celebre el concurso de educación vial, porque nos parece una buena decisión, nos pareció en su momento, cuando se inició como concurso local. Y los fines y los objetivos que persiguen educación de los menores en educación vial nos parecen positivos y nos parece que incluso es necesario la educación en esta área y a los menores. Pero lo que sí vemos es que, bueno, tratándose de la diferencia de dinero que hay entre lo que se presupuestó, que además esos 70.000 euros que se presupuestaron, se nos dijo en comisión que luego iba incluso a reducirse por la participación de patrocinadores y que nos iba a costar menos de esos 70.000 euros, nos encontramos en la comisión de servicios que se convocó la semana pasada, en que aumenta en 85.556 euros más. Nos parece que esto es una gestión malísima del dinero público. Yo diría que es una gestión incompetente. Además, entendemos o entiendo que en la publicidad que se hizo de este concurso de educación vial, pues los patrocinadores que luego no han podido responder al compromiso que tenían, pues se les ha hecho una publicidad también gratuita, entiendo yo. Por lo tanto, me parece que es una, vuelvo a repetir, una gestión nefasta del dinero público. Un concurso de esta envergadura con ese presupuesto de solamente inicial de 70.000 euros ya me parece que debería de haberse abrochado y haberse elaborado un convenio de colaboración con los patrocinadores y haberse hecho de otra manera. Digo que solo con los 70.000 euros, cuanto más, subiendo a 155.000 euros. Debería de haberse previsto, debería de haberse hecho una previsión, una buena gestión de esta cantidad de dinero. Y además yo me pregunto o pregunto al señor concejal o al señor alcalde, pregunto en una cuestión, en un error así tan grave, con una cuestión de gestión de dinero público, yo pregunto la responsabilidad política, ¿quién la asume? Esto, ¿quién nos va a dar? Porque aquí se da cuenta en el Pleno, se trae un punto del orden del día del Pleno con unos informes y ya está. Entonces, pero aquí hay una responsabilidad política de una gestión de dinero público de 85.556 euros que no se han gestionado bien y 70.000 por lo visto tampoco porque inicialmente iba a costar menos de 70.000 euros. Entonces, me pregunto quién asume la responsabilidad política de este error, de esta metedura de patas. Porque claro, luego es muy cómodo llamar a convocar una comisión y pedirnos a todos el apoyo para una gestión así. Entonces, lógicamente, claro, no estamos de acuerdo. Entonces, repito, responsabilidad política de quién. Yo creo que esto, vamos, esto es objeto de dimisión del concejal, señor Roble. Yo creo que usted debería de dimitir después de esta metedura de patas. Pero, en fin, que yo lo único que manifiesto es eso, que me parece una gestión deplorable, nefasta y que es una metedura de patas, que es dinero público y que es mucho dinero, que son 85.556 euros. Así que nosotros vemos las razones sobradas del Grupo Municipal de Izquierda Unida para votar en contra de esta modificación de crédito. Nada más. Muchas gracias. Señor Martínez, tiene la palabra por el representante de los créditos de Izquierda. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, yo simplemente intervení para ratificar el voto negativo que ya emití en la Comisión de Hacienda cuando se trató esta cuestión. Algunos se han dicho ya prácticamente por los anteriores portavoces las razones. Y, efectivamente, nadie está cuestionando la bondad del concurso de educación vial. El curso de educación vial ha sido apoyado por toda la corporación en todos estos años lo que se ha venido haciendo y lo que ha ido evolucionando. Entendemos que es positivo, que es una actuación positiva por parte del ayuntamiento. Pero, efectivamente, a nosotros se nos plantea un dinero presupuestado para este concurso y se nos dice que, bueno, incluso puede costar menos y que habrá una importante partida que será aportada por los patrocinadores. Y resulta que, finalmente, pues se nos caen esos patrocinadores y resulta que tenemos que asumir ese error o esa mala gestión que realmente ha habido. Entendemos que no habrá sido por mala fe, pero una mala gestión y que no puede la Comisión ahora asumir ese error tan tranquilamente de tener que sobredotar con tanta cantidad esta partida. Por tanto, como digo, ratifico mi voto negativo en este punto, como ya dice en la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Gracias, señor Plenaria. Bien, coincidimos en este caso porque se ha expuesto por todos los portavozes de los distintos grupos políticos. Y, además, por no reiterar lo que ha dicho ya la señora Selina en nombre de Izquierda Unida, que nos parecía ya en el año 2016 y en el 2017 que suponía una barbaridad que, dada la situación que atraviesa la ciudad de Linares, nos permitiéramos, entre comillas, el lujo de gastar 60.000 y 70.000 euros respectivamente en esta actividad. Aún así, apoyamos, apoyamos firmemente y nos parece positiva para la ciudad de Linares en algunos aspectos, no en todos, señor Robles. Y, de verdad, sin acritud no se enfade ni se altere ni se moleste porque ejerzamos nuestra obligación como oposición en este ayuntamiento. Todo aquello que nos parezca positivo para Linares lo apoyaremos y lo votaremos a favor y aquello que nos parezca, en este caso negativo, estaremos y votaremos en contra. Y no solo negativa ha sido su actuación, sino que coincido, también en este caso coincidimos con la señora Robles, que es cuando menos, cuanto menos irresponsable. Irresponsable porque no se limita usted a gastar lo que estaba presupuestado, que ya nos parecía mucho, esa cuantía de 70.000 euros. No se conforma con duplicarla, que serían 140.000, sino que al doble le añade 15.000 euros más. O sea que, en total, el ayuntamiento, repito, dada la situación en la que se encuentra la ciudad de Linares, se permite el lujo de gastar a diestro y siniestro, ahora diré por qué, 150.000 euros. Y digo a diestro y siniestro porque no están presupuestados, pero cuando uno ve que se va excediendo en el gasto, tiene que iniciar un proceso, incluso para adjudicar la prestación de servicios. En este concurso de dedicación vial, que tiene tres fases, la fase local, la fase provincial y la fase nacional, se prevé con antelación y se sabe, porque usted, señor Robles, ha sido concejal de este ayuntamiento, del equipo de gobierno y del área de seguridad vial durante muchos años, ha celebrado muchos años este concurso y sabía usted ya de antemano, con antelación suficiente y lo podía haber tenido previsto, que debía realizar una adjudicación de servicios que iban a superar importes que, según la ley, debe seguir un procedimiento administrativo y que yo me pregunto si se han seguido o no. Le pregunto, señor Robles, porque en el expediente no costa, al menos en la parte del expediente que se ha pasado al grupo de concejales, costa el informe de intervención, pero no costa un informe jurídico emitido o expedido por el secretario general de este ayuntamiento, y sea así que nos corrija el señor secretario, en el que se determine que la prestación o el contrato de prestación de servicios, pues, por ejemplo, con la empresa de autobuses que ha costado a este ayuntamiento la friolera de 32.000 euros, queremos saber si se ha seguido y cuál es el procedimiento que se haya seguido en caso de que se haya seguido. Queremos saber también por qué, en el informe, lo dice el propio interventor, que en este caso no lo dice el Partido Popular de Linares, en su informe dice que usted está ejerciendo competencias que no son propias de este ayuntamiento. En ese sentido, pues, llevará ejerciendo esa competencia los 10 años que lleva en marcha el concurso de seguridad vial. ¿Ha tenido usted tiempo de sobra para saber, señor Roble, que si esas competencias no son propias del ayuntamiento, requiere el expediente y, además, con carácter perceptivo y obligatorio, más cuando se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera y económica de un ayuntamiento, gracias en este caso, gracias, señor Roble, a que cuenta usted con el premio de cobranza, a que podemos recuperar un dinero de la diputación provincial que nos va a permitir, como en este caso, afrontar el pago y llevar a cabo tres expedientes de modificación de crédito que acabamos de aprobar dos de ellos. Yo, el Partido Popular, en este caso, con este tercero no lo vamos a apoyar, lógicamente, por las razones que acabamos de exponer. Muchas gracias. Vamos a ver. Yo digo como el señor Martínez. Nosotros ya lo dijimos en la comisión correspondiente, no lo dijimos ni en rueda de prensa, ni en Facebook, ni nada de eso, que nuestro voto iba a ser favorable. Y referente a la rueda de prensa, tengo que decir, porque he leído por ahí, el ayuntamiento de Linares se gasta no sé cuántos mil euros en viajes y en comida. Parece que no hemos ido los 25 concejales a Cancún, con gastos pagados. Hay que especificar lo que es, ¿no? También tengo que decir que sí, que hay dinero público, por supuesto, pero la arca del ayuntamiento no van a salir ni un duro. Un premio de cobranza que hay, que la diputación da, como le explico la señora Parra en su momento, que sí, que se pueden aplicar a otras cosas. Y se va a aplicar a esto porque, claro, que fue lo que dijimos en la comisión, que ha habido un error de cálculo, de previsión de lo que se le quiera decir, pues sí. Pero creo que a lo hecho pecho y hay que pagar a los proveedores que, al fin y al cabo, ese dinero se va a quedar en Linares, porque son hoteles, son restaurantes y son gente de aquí de Linares que, claro, que si no le pagamos ahora le vamos a tener que pagar el año que viene por vía judicial, con sus intereses, sus costas y sus respectivos gastos, ¿no? También tengo que decir que yo creo que hay que ser un poco más responsable porque este es el que le habla, el que ha estado gobernando y me ha llevado concejalía, como la que llevara el señor Robles. Pues yo me acuerdo que nosotros también hemos hecho modificaciones de crédito, y bastante. Y yo me acuerdo que el señor Rodríguez Méndez nos ponía a tupío, empezaba y nos decía de todo y al final terminaba diciendo que sí, porque eran responsables, que había que pagar, que está aquí igual. También tengo que recordar que aquí en este ayuntamiento, estando en funciones al final del año 1,29, cuando hubo las elecciones que las ganó su señoría, pues este ayuntamiento pidió un crédito de 500 millones de pesetas, 3 millones de euros de los de ahora, de los de ahora, para pagar unas obras que se habían hecho en el hospital de los marqueses de Linares. Pero cuando los marqueses de Linares, yo creo que la obra fue cuando los marqueses que se debían todavía, pero bueno. Primero usted, por aquello se pagó. ¿Por qué? Porque había que pagarle a la empresa. No sé qué interese, ni qué no interese, ni me interese, ¿no? Pero aquello se pagó y todo el mundo votó favorablemente al tema ese. Yo creo que hay que ser un poco más responsable decirle al señor Robles, como se le dijo, además por parte de mi compañero, señor Delgado, hoy ausente por motivo de trabajo, todo lo que hubo que decirle en la comisión, pero que le íbamos a decir que sí, porque claro, la gente tiene que cobrar. Porque si yo fuera el dueño del hotel o del restaurante donde esas criaturas han comido o han dormido, pues me gustaría cobrar, ¿no? Bueno, como todo el mundo. Muchas gracias. Señor alcalde, buenos días, señoras y señores concejales y concejalas y público que asisten. Bien, voy a empezar por usted, señor Elvás, porque ha sido el primero en intervenir. Mire usted, usted ha tenido la posibilidad de juzgar con conocimiento de causa. Porque es concejal de este ayuntamiento la magnitud e importancia de estos eventos en materia de educación vial. Usted no ha estado, por las razones que sean, usted argumentaba que su trabajo personal le quita muchas horas. Pero yo le pido que, por favor, dedique algunas horas más a la actividad política. A usted no le importa esto mucho, de verdad. Porque el otro día se conformó, se constituyó el Consejo Local de Participación Ciudadana que es importante, quizá de los consejos sectoriales más importantes. No que los otros no tengan importancia, pero de los más importantes de la ciudad. Y usted no estuvo. Con respecto a lo del concurso, usted no estuvo en la comisión, estuvo en su compañero, efectivamente. Y yo estoy oyendo aquí a todo el mundo decir que esto es buenísimo para la ciudad, pero no asumimos las responsabilidades. Yo aceptaré, aceptaré, por supuesto, no una falta de previsión que estaba todo previsto, pero aceptaré y yo no me puedo hacer responsable, no me puedo hacer responsable de que haya habido patrocinadores muy importantes que, por circunstancias, le ha venido la cosa como le ha venido y este año no han podido colaborar. Tenemos ya y somos previsores. ¿Alguien habla de previsión? Pues somos previsores porque desde el mes de noviembre del año pasado estuvimos en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias porque usted decía en una de sus ruedas de prensa que le pida ayuda a otras administraciones. Es cierto, ¿no? Bien. Ya lo hemos hecho. Y para el año este pasado no ha podido ser porque, lógicamente, no había tiempo material. Y estábamos confiados, sí confiados, en que todos los patrocinadores que otro año atrás han aportado y se han hecho los concursos sin ningún problema, pues este año, por circunstancias, no han podido. No le vamos a pegar un tiro ni lo vamos a agribillar, no han podido. Pero sí hemos sido previsores en ese aspecto y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo tengo aquí copia del acta del secretario de las Comisiones de Trabajo, Transporte e Infraestructura, Movilidad, Accesibilidad y Desarrollo Sostenible, y digo el nombre, Miguel Ángel Bonet Granizo, la copia del acta donde se da el apoyo institucional a este concurso. Donde se le ha dado traslado, quiero usted dejar que terminemos y ahora después, cuando yo termine, usted dice lo que usted quiera. Efectivamente. Se le ha dado traslado a la Junta de Gobierno de la FEN, aprobado en Junta de Gobierno, y se le ha dado traslado a la Comisión de Diputaciones de la FEN y todos los presidentes de las Diputaciones Provinciales de España y Cabildo han aprobado. Y estamos ya a la espera, a la espera para el próximo concurso, estamos a la espera de firmar un convenio con las distintas diputaciones provinciales, ayer mismo en conversación telefónica, estamos a la espera para que haya apoyo de todas y cada una de las diputaciones provinciales de este país. No es falta de previsión, las previsiones se han hecho, vuelvo a repetir. Y, por cierto, después de la Comisión, donde se ha solicitado la modificación de crédito de 85.000 euros, yo me comprometí, estamos todos los miembros de la Comisión, a que a todo lo pasado incluso yo iba a seguir buscando dinero para que repercutiera mucho menos en este ayuntamiento. Pues la primera respuesta, 10.000 euros. Ya no son 85, son 75. Son 75. Ya no son, y aquí está, se puede ver. Es un informe de tesorería. Lo que pasa es que esto no genera crédito, si no, ahí está el interventor que lo diga. Eso va a caja única. Pero son 10.000 y además vienen como patrocinio concurso educación vial. Ya son 10.000 menos. Todavía queda año. Todavía queda año. Estamos a mediados de septiembre. Y si todos dicen de verdad que esto es tan bueno, que esto es fabuloso, todos lo han dicho. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen también asociaciones tan importantes a nivel mundial como estos accidentes de tráfico, ALM, la plataforma Pollefreno, que, por cierto, nos dieron un premio a nivel nacional. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan del premio a nivel nacional? ¿Se acuerdan, verdad? Correo de todas las provincias, mensaje de todas las provincias de España. Y mire usted, no era una amenaza hacia usted, señor Erbán, ni hacia nadie. Que es cierto que hay provincias que quieren llevarse este concurso a su provincia, se lo puedo asegurar, muchas. Muchas. Y yo, por supuesto, y si tuviéramos todo lo que tenemos que tener, no permitiríamos que esto se fuera. Ahora vamos a arrimar el hombre entre todos, vamos a arrimar en la misma dirección y vamos a buscar. Que nosotros estamos buscando. Que yo me he buscado 167, junto con el alcalde, 167.000 euros de empresas privadas. 167.000 euros. Si eso no es buscar, díganmelo ustedes. Porque perfectamente yo podría haber creado una partida de 300.000 euros al inicio del curso corporativo y decir, señores, si lo aprueban, lo aprueban y si no, esto no se hace. Ya está. Pero no, iniciamos una partida de 70. Y si todo hubiera salido como correspondía, si todo hubiera salido, de esos 70 hubieran sobrado alrededor de 35.000 euros. No voy a decir todo, porque no es verdad, pero 35.000 euros hubiesen sobrado de esos 70 iniciales. A todo lo pasado yo no puedo hacer más nada más que lo que estoy haciendo. Y lo que estamos haciendo desde este equipo de gobierno y junto con el alcalde, que algunos kilómetros, algunas palabritas, algunos correos, algunas llamadas y algunas visitas hemos tenido que hacer para sacar esos 167.000 euros. Cuesta mucho trabajo. Pero allá ustedes con su conciencia. Señora Robles, a mí me gustó su intervención de verdad de la comisión. A mí me gustó. Usted estuvo muy bien, correcta, totalmente, apoyando este concurso, como no puede ser de otra manera. Pero mire usted, al paso que va usted, yo entiendo que haya usted echado a lo suyo y se va a quedar sola, porque ya me quiere echar a mí también. Usted se mira al espejo y se echa usted sola. Parece usted el encargado de la cruz. Pero que mire usted, que abogue usted por el trabajo realizado, por la educación de nuestros niños, por la educación de nuestras niñas. Que el dinero, al fin y al cabo, es dinero. Que sí, que sale de las arcas municipales. Pero que mire usted, como le han dicho, no sale de las arcas municipales de ese premio de cobranza. No sale del bolsillo de los linarenses. Que se podía emplear en otras cosas, pues también se lo han dicho. Pero mire usted, no tenemos más remedio que aceptar lo que ya se está haciendo. Y, señor Martínez, le digo lo mismo. Que abogue usted por esto. Usted es docente. Y ya he oído que usted no está en contra de, sino del gasto. Del gasto. Pero ¿qué es lo que no cuesta dinero? ¿Cómo traemos a 1.200 niños de toda España? ¿Cómo los traemos? ¿Nadando, andando? ¿Cómo los traemos? ¿Dónde los acostamos? ¿Dónde les damos de comer? Cuatro días, tres noches, 1.200 criaturas en toda España. Conociendo linares, visitando linares, dando a conocer nuestra ciudad. Y haciendo lo que estamos haciendo. Salvando vidas. Que eso es lo que estamos haciendo con la educación vial. Y si no, que se lo pregunten a mucha gente que ha dejado la vida en la carretera. Y, bueno, pues, señora Hidalgo, voy para allá. ¿Dónde están los papeles? A ver si no me los he traído y la vamos a liar. Pido disculpas, un momentito. Señora Hidalgo, ustedes hablan desde el desconocimiento y la falta de sensibilidad, como siempre. Sensibilidad, cero. Desconocimiento, cero menos uno. ¿Saben ustedes que en España mueren cada día cuatro personas nacidas antes de tráfico? ¿Usted sí? ¿Saben ustedes que veintinueve personas tienen que ser hospitalizadas a diario y que doscientas setenta personas tienen que resultar y resultan con heridas leves y tienen que ser intervenidas? ¿Saben ustedes que esto es lo más fuerte, que cada año mueren aproximadamente treinta menores de catorce años en las carreteras españolas? ¿Usted lo sabe eso? ¿Sí? Pues tenía que haberle hecho cuenta. ¿Saben ustedes que al bolsillo de todos los españoles españoles españolas le cuestan los accidentes de tráfico con víctimas diecisiete mil seiscientos millones de euros al año? Eso no sabe usted. Lo que supone una pérdida diaria de cuarenta y ocho millones de euros. Cuarenta y ocho millones de euros. Y me están echando la bronca a mí por setenta y cinco mil euros que además se invierten en prevención y en educación para evitar estas muertes. Claro está, para eso es la prevención. No lo entiendo, de verdad que no. O bueno, sí, sí lo entiendo. Porque si ustedes no son capaces de poner velas ni banderas por las víctimas de los atentados de Barcelona, ¿cómo van a poner dinero para evitar muertes por siniestros viales? Ahora sí lo entiendo. Pregunten ustedes a las víctimas de los accidentes de tráfico y a los familiares. Si no hubiesen preferido gastar este dinero en prevención antes que en siniestros viales de sus familiares. Y cuando hablo de estos costes de este dinero, no solo quiero simplificar la cuestión a una visión estrictamente económica, no. El dinero al final es lo que decimos, es dinero. Si no, ir más allá y evaluar aquellos otros costes como son las pérdidas humanas, las pérdidas humanas, la secuela de las mismas en las personas y el sufrimiento que acarrean en el entorno directo de las personas afectadas. Es obligación, por si no lo saben, de los servidores públicos, que somos servidores públicos, es obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas. Es obligación, estamos obligados. Y eso es lo que estamos haciendo a través de la educación vial. Ya que, a través de esta formación, a más de un millón de niños y niñas desde Linares, que no estamos hablando de Madrid y de Barcelona, que son grandes capitales, no. Un municipio de 58.000 habitantes está llevando la formación y educación vial a toda España, a toda España desde Linares. Y se inculcan una serie de valores que no vienen muy bien para los días que corren. Hábitos de comportamiento, normas de comportamiento con respecto a las señales y normas de tráfico, medio ambiente, educación en valores a nuestros niños. Eso es lo que se fomenta desde la educación vial. Y saben que todo esto que estamos haciendo en Linares, lo he dicho antes, que sirve para salvar vidas. Lo que pasa es que no se podrá cuantificar, como dice mi alcalde, no se podrá cuantificar porque eso no se podrá saber nunca. Pero si yo me entero que estamos hablando de dos millones y medio de personas anuales en el mundo, de pérdidas en siniestros viales, vamos a formar, vamos a invertir en prevención, no en enterrar muertos ni llevar ambulancia una vez que se ha producido el accidente. Vamos a prevenir eso, trabajar en la prevención en lo que merece la pena. Usted, señor Aizá, estuvo en la presentación del concurso de educación vial. Usted se congratuló cuando vino su director, que es de su grupo político, su director general de tráfico. Usted se congratuló. Y recuerde las palabras del director general de tráfico. Si el 50% de los municipios de España hicieran algo similar a lo que hace el ayuntamiento de Linares, otro gallo nos cantaría en materia de seguridad vial. ¿Recuerda usted las palabras? Bien. Y es raro, de verdad, como he dicho antes, que todas esas asociaciones, todos esos colectivos, la propia DGT, que por cierto, apoyo institucional, de aquí todavía nada. De aquí todavía nada. Si dicen ustedes que son los que tienen la competencia en materia de educación vial, ¿por qué no aportan? Si tan bueno es y viene a hacer la presentación, ¿eh? Que si se ha pedido, a la antigua directora general de tráfico y a este señor también. Supongo que lo estará estudiando, porque este señor sí dijo que lo iba a estudiar. Pero todavía nada. Usted se acercó hasta a mí en varias ocasiones y la señora Hidalgo también. Y usted me felicitó. Usted me dijo, ¿te puedo dar dos besos? Y yo digo, pues claro que sí, hombre, si eso no cuesta dinero, no cuesta 75.000 euros eso. Dame dos besos. Pues mire usted, sus felicitaciones hipócritas se las guardan ustedes para ustedes ya. Porque ustedes fueron a hacerse la foto, como siempre hacen, como siempre hacen en todo sitio, a hacerse la foto, la foto y a decir, hemos estado, pero nada hemos aportado. Nada. Por cierto, son muchas, como he dicho antes, las personas y provincias que están pidiendo celebrar este concurso a nivel nacional en sus provincias. Yo desde aquí no voy a ceder, ustedes verán. Ya me buscaré la vida o no buscaremos la vida. Por cierto, señora Issa, ¿qué hacemos para el próximo concurso? ¿Dejamos que participen los niños de Ceuta y Melilla o los extremos del mismo? Y mire usted, yo no soy de dar consejos, pero en este caso a ustedes sí les voy a dar uno. Y me lo van a permitir, sin acritud, con cariño, que antes de poner la lengua y el dedo en movimiento pongan el cerebro en funcionamiento. Muchas gracias. Aunque lamento mucho escuchar algunas de las cosas que estamos escuchando en este debate, que creo que poco tienen que ver, porque lo que se trae aquí es una modificación de crédito y nada más. Yo sí quisiera… El análisis desde el punto de vista económico es bien sencillo. Da la impresión de que si votamos aquí que no, pues se arregla algo, se arregla algo, no pagamos o de alguna forma se nos va a perdonar la deuda. Mire usted, cuando la Administración contrae una deuda lo tiene que pagar siempre. Lo único que varía es cómo se paga. Entonces, lo que hay que hacerle llegar a la ciudadanía y que lo comprenda es que la mala gestión, como le dije al señor Robles en comisión, también lo dije en la Comisión de Hacienda Posterior, a pesar de que nosotros estamos de acuerdo con esta modificación de crédito, porque consideramos que es el menor de los males, y ahora me explico, parece que es que si uno vota en contra esto está arreglado ya. Y es un… Bueno, pues fustigamos al señor Robles, como podría ser cualquier otro, no tengo ni mayor ni menor simpatía por unos concejales que por otros, y nada más. Y con eso se arregla. Lo cierto es que no solo se va a pagar, sino que además se va a pagar con interés. Y no solo eso, sino que además vamos a perder a los patrocinadores, porque no se les paga tiempo. Entonces, dentro de los males, en mi opinión, asumamos el mal menor. Páguese y por lo menos no quedemos mal con esos patrocinadores para otro año, si es que como parece, porque también es, en fin, es otra falacia, ¿no?, pretender que esto se siga haciendo, pero no pagando. Entonces, lo que tiene que asumir el pleno es una postura sensata. Y la postura sensata es si se ha metido la pata, si asúmanse responsabilidades políticas, si ha sido una mala gestión, pero ahora páguese, páguese cuando antes, que nos permita en el futuro no perder a esos patrocinadores que se les pagaría si no dentro de cinco meses. Entonces, no entiendo muy bien algunas de las cosas que se han dicho aquí. Y luego también quisiera decir una cosa. Parece que la mala gestión es discrecional, ¿no? Por las explicaciones que se nos han dado, yo no tengo elementos de prueba, pero las explicaciones que se nos han dado han sido faltas sobrevenidas totalmente. Pues, tómense las medidas, que algunas de ellas ya se comentaron en la comisión de servicios última, tómense esas medidas de tráfico, perdón, y pónganse en marcha. Si para el año que viene no es posible contener el gasto, pues no se podrá hacer y nada más. Ahora bien, yo lo que sí quisiera comentar es una cosa. Me gustaría, me gustaría también que la ciudadanía, como digo, no a la verdad, simplemente me gustaría saber en qué área y en qué actividades del ayuntamiento se consigue que más del 50% del presupuesto se obtenga con financiación privada. Es decir, que no le cueste ni un euro a los ciudadanos. Eso estaría bien también comentarlo, como digo, haciéndonos a la verdad y a los datos y a los informes. Me gustaría saberlo, una cosa que cuesta, 300 y pico mil euros, pues de dónde, aún fallando y aún con estas circunstancias sobrevenidas, más el 50% se ha obtenido de financiación privada. Pues mire, yo no conozco ningún asunto de este ayuntamiento que funcione así, no lo conozco y creo que en pocos sitios se dará. Por esto, mi grupo va a votar que sí a esta modificación de crédito. Creemos que es el mal menor y eso no quita decir, como dije en la comisión, se lo transmití al concejal, además personalmente luego, antes y luego también en la comisión de Hacienda. Es una mala gestión, pero dentro del mal, votemos por el mal menor, que es aprobar esta modificación de crédito. ¿Qué es lo que viene a este pleno? No viene a hablar de la gestión ni de la concejalía ni del evento de tráfico. Muchas gracias. Señor Elba, tiene la palabra por Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, señor Robles, usted ha decidido morir matando, como si estuviera en el áramo. Mire usted, a usted se le confía una partida de 70.000 euros en los presupuestos del año pasado, una cuantía ya bastante importante, donde usted nos asegura, nos asegura al resto de los grupos políticos que esto nos costaría, como usted ha dicho, bastante menos, 35.000. Y los grupos políticos confiamos en usted y confiamos en su gestión, porque pensábamos que usted lo tenía ya atado. En ningún momento usted nos dice a los grupos políticos que esto vale 300.000 euros. No se nos dice. Se nos dice que esto nos costaría 35.000 euros. Vale. Ahora, a todo lo pasado, usted empieza a buscar ayuda en la federación de municipios, en diputaciones, etcétera, etcétera. Esto tiene que haber venido antes. Que si usted presupuesta 70.000 es porque ya tiene cerrados los patrocinadores firmados, al menos firmados. Porque si no, podía haber presupuesto 70, 80, 90, 120, 60, 30, lo que hubiera querido. Creemos que no es como mínimo serio. Como mínimo serio. Le vuelvo a decir, montar un concurso a nivel nacional no es fácil. Yo se lo reconozco, no es nada fácil. No es nada fácil. Pero a lo mejor se extralimitan las propias funciones que puede tener este ayuntamiento. Y lo de dormir y dar de comer a chiquillos. Mire usted, llevo unos cuantos años acudiendo a muchos sitios, competiciones, y ningún ayuntamiento de todas las ciudades, a nivel de España, a nivel de Andalucía, que yo he estado de competición, han pagado un euro por dormir o por comer. Y esto que he oído de que este dinero no sale de las arcas municipales, pues no sé de dónde sale. Porque este dinero se puede destinar a otras cosas de esta ciudad o a reducir deuda. Pero si es que no sale de las arcas municipales, pues no sé de dónde sale. Será mágico. Pues claro que sale de las arcas municipales. Pues claro que sí. Pero es que, señor Robles, de verdad, usted aboga porque tenemos un premio de… que no lo dudo, por el concurso de seguridad vial, donde, bueno, sí, los niños se forman en educación vial y tal, pero se formarán en teoría porque la práctica lo tienen complicado. Hace tiempo nosotros les pedimos, les pedimos que hiciera un estudio y que se empezara a arreglar y que se empezara a pintar los pasos de peatones que hay por la ciudad, que no están pintados y no se ven. Difícilmente un niño formado en educación vial lo puede poner en práctica si no lo ve. Y si no, pues mire, aquí tiene usted ejemplos. En la avenida San Sebastián, San Cristóbal, perdón. Calle Castelar, calle Quevedo, avenida Andalucía. Son unos cuantos. Y además hemos pasado una época que el tiempo acompañaba para pintar esto. No sé si ahora lo vamos a pintar ahora en otoño. Pero, por ejemplo, este dinero podría haber ido destinado ahí o podría haber ido destinado a arreglar los desprendimientos que ocurren en el edificio de la antigua UGT, cuya valla se encuentra ya sobre la carretera. Y eso sí es un peligro para la seguridad vial. Y ahora yo le pregunto al señor Robles qué haría este ayuntamiento si todas las partidas presupuestarias superaran el 100% de los ya presupuestados. Pues no haría falta, en vez de un presupuesto de 40 millones, 80 millones. Y nos veríamos pidiendo créditos como está en Jaén. Igual. Y aprobar un crédito en todos los plenos, como está en ese ayuntamiento. Creemos que hay que ser más rigurosos. Y ya le digo, no queremos, no queremos de ninguna de las maneras que este concurso vaya fuera de Linares. No queremos. Y estamos a favor de que se haga, porque si no ya se lo hubiéramos dicho de entrada. Pero, señor Robles, lo que sí vemos, que hace poca autocrítica, sí se empeña en dar datos, en dar datos de accidentes de tráfico que no vienen al cuento ni vienen al caso, sinceramente se lo digo, y se lo digo de corazón, no vienen al caso. Entonar en mi culpa, en decir que esto no volverá a pasar el año que viene, asegurarnos que no volverá a pasar el año que viene, y no arremetes contra la oposición, señor Robles. Simplemente eso. Nos ratificamos nuestro voto en contra y sí le pedimos que un poquito de autocrítica, simplemente. Simplemente eso. Muchas gracias. Yo he empezado mi anterior intervención valorando positivamente la celebración del concurso, como todas las demás intervenciones que ha habido antes y después, valorando positivamente la celebración del concurso, la celebración en Linares. Me alegra, señor Robles, que le gustara mi intervención en la comisión, porque, bueno, yo lo dije porque lo pensaba. Sabe usted que yo hice referencia a aquella vez que usted y yo nos vimos en el despacho y cuando iniciaba aquella propuesta y a mí me pareció una propuesta acertada y una propuesta positiva. Ahora bien, dice usted que usted no se hace responsable. Pues dígame usted a mí quién es el responsable, si no es el concejal del Gobierno municipal que se encarga de la celebración del concurso. Es usted y el Gobierno municipal del PSOE. Son ustedes los que están gobernando Linares y es usted el responsable. Que usted no se hace responsable, vale, pero que diga usted lo que quiera. Usted es el concejal responsable de esto. Y yo, cuando intervengo y cuando hago referencia a cuestiones y cuando digo yo nunca, nunca hago referencias personales, ni descalificaciones ni alusiones personales. Así lo procuro, porque además así me lo han enseñado también, me lo enseñaron en mi partido y me lo siguen enseñando. Yo hago intervenciones políticas. Yo me estoy refiriendo a su gestión política, a su responsabilidad política en este asunto. Y le rogaría y le agradecería que, por favor, no haga más alusiones, no me lo he echado a nadie. Eso es un asunto interno de la organización, que no sé por qué lo sacan ustedes otra vez hoy en el pleno a colación, lo saca usted. Es un asunto interno que yo le agradecería que no haga juicios de valor, porque no vienen al caso y que, en fin, que sea usted más respetuoso con la organización y con las siglas a las que yo represento. Y como concejala de este ayuntamiento, pues con la legitimidad que me dan, como a todos los que estamos aquí, los 25 que estamos sentados, las 25, pues yo hago intervenciones, como digo, políticas. Y yo, pues sí, le he pedido a usted la dimisión, pues sí, pero yo no le he hecho, señor Roble, yo no le he hecho a usted de ningún sitio. Yo es que tengo legitimidad como usted, como concejala y usted como concejal, pues en estas disquisiciones políticas y debates políticos que se dan, pues yo le pido a usted la dimisión. Yo pedí hace poco también, y ustedes como PSOE también pidieron la dimisión de dos concejales del PP hace poco, así que no sé por qué se ofende tanto, porque esto forma parte del juego democrático y del debate político. Y el pleno del ayuntamiento es el sitio perfecto, el foro perfecto para debates políticos. Y tengo que decir también que no comparto con el señor Brice que solo vengamos a debatir sobre la modificación de crédito. No, 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 no. Aquí yo siempre defiendo y mi grupo y mi organización defienden que aquí hay debate político también. Y detrás de cada número y detrás de cada presupuesto y detrás de cada partida presupuestaria hay política que se aplica con esos números. Aquí no estamos debatiendo solo sobre números, estamos debatiendo sobre una gestión que yo, con mi legitimidad, vuelvo a repetir, como concejala de Izquierda Unida, pues intervengo y digo que no me parece una gestión acertada, que me parece una gestión malísima. Para no repetirme lo que he dicho en mi primera intervención, me alegro de que siga usted buscando dinero y lo digo de corazón, de verdad, me alegra que haya encontrado, o que, bueno, no encontrar, pero que porque el dinero no se encuentra así como así, pero que haya conseguido usted otros 10.000 euros, que haya un apoyo de las diputaciones provinciales. Y yo también me pronuncio porque en la medida de lo posible el concurso de educación vial no se lo lleve ninguna otra provincia, ni de España ni de Andalucía, que lo tengamos nosotros en Linares, porque la idea partió de aquí de Linares y la propuesta partió de aquí de Linares. Lo que yo hago es una objeción a su gestión política. Y es que ustedes aceptan muy mal la crítica en general. Y la labor, no reconocen la labor de la oposición, yo lo he dicho aquí muchas veces y lo voy a seguir repitiendo todas las veces que haga falta. La labor de la oposición es controlar al Gobierno y presentar propuestas. Y lo que estamos haciendo hoy aquí es controlándole hoy a usted su gestión porque han presentado una modificación de crédito con la que algunos grupos no estamos de acuerdo. Y estamos perfectamente legítimos para no estar de acuerdo. Y yo no sé por qué se rasgan tanto las vestiduras y se lo toman por el lado personal y hacen alusiones personales. De verdad, a mí no me molesta el debate político. Y yo discuto y debato y creo que, además, eso no interfiere en las relaciones personales que luego, después de salir de este pleno, tenemos todos como personas que nos interrelacionamos. Pero de verdad, por favor, no hagan ustedes tantas alusiones personales y juicios de valor a las organizaciones que representamos porque ya está bien. Vamos a hablar de política que para eso estamos aquí, para eso nos han elegido los ciudadanos. Y luego creo, para ir terminando ya, creo que mezcla usted los argumentos. Yo creo que los argumentos de defensa del concurso están bien expuestos. Si nadie le está negando que el concurso, la celebración no sea buena y no sea positiva y que está muy bien, si es una cosa que está muy bien hecha. Ahora, la gestión del presupuesto de ese concurso no se ha hecho bien. Eso es lo que estamos diciéndole a usted porque usted es el responsable, aunque usted diga que no. Y lo que estamos poniendo en tela de juicio es su gestión, porque para eso están ustedes gobernando, para que nosotros pongamos en tela de juicio todas las veces que nos parezca su gestión. Algunas veces, bajo su punto de vista, llevaremos la razón, otras veces no llevaremos la razón. Unas veces no llevan ustedes la razón y otras veces la llevan. Pero es que yo no sé por qué se ponen así cuando se les critica en su gestión de gobierno. Es que no sé entonces para qué piensan que venimos aquí a las nueve y media de la mañana todos los grupos municipales. Muchas gracias. Gracias. Señor Hidalgo, por el Partido Popular. Vamos a ceñir única y exclusivamente, en ejercicio de nuestra responsabilidad, a las cuestiones políticas de responsabilidad o irresponsabilidad y a las cuestiones, sobre todo, señor Robles, de su nefasta gestión económica. Vuelvo a insistir, si de verdad usted se van a gloria, que durante diez años ha llevado a cabo este concurso de educación vial, pues ya le estamos diciendo que corra, que se dé prisa, que no se tire usted otros diez años buscando apoyo institucional solo, que busque el apoyo institucional de todas las diputaciones provinciales de España y de donde haga falta, que busque usted el apoyo institucional de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación, que busque usted el apoyo institucional del Ministerio o de la Dirección General de Tráfico del Instituto Nacional de Seguridad Vial, que busque usted todo ese apoyo, porque nosotros vamos a estar ahí, junto a usted, si no lo pide, que tampoco lo pide, buscando ese apoyo institucional y económico. Porque le insisto, le he hecho tres preguntas a las que no me ha dado respuesta. La primera, ¿ha firmado usted como concejal responsable del concurso de educación vial un convenio de colaboración con las administraciones que tienen competencia en educación vial? Segunda pregunta, ¿hay en este expediente los dos informes preceptivos que le obliga el artículo 7.4 de la ley de bases de régimen local? Lo dice y lo advierte el interventor, no lo dice el Partido Popular de Linares. Tercera pregunta, ¿ha firmado usted con esos patrocinadores o sponsors que le han fallado algún tipo de compromiso por escrito, contrato o convenio que nos permita al ayuntamiento reclamar ese incumplimiento? Y, por último, ¿ha seguido usted, señor Robles, en la contratación de los distintos servicios, los trámites legales oportunos para firmar esos contratos de adjudicación de prestación de servicios? Y mi última referencia a esta cuestión, a la que no vamos a entrar más, es para decirle que, efectivamente, de esos 85.000 euros que necesita ahora que se aprueben, casi la mitad, casi la mitad no se quedan en Linares. Aquí está una empresa de transporte de cerca de 40.000 euros que, efectivamente, empresa Ruiz de Madrid, que, efectivamente, según la factura que nos aportan, yo desconozco ni la empresa ni nada, pero, vamos, según el epígrafe, empresa Ruiz con domicilio en Leganes Madrid. Esos 40.000 euros, efectivamente, descuentan 10.000 euros, pero ya son contabilizados y tenidos en cuenta por el interventor. No es que ahora, le pregunto, si han descontado a algún patrocinador, ha aportado 10.000 euros más a esos 85 que habría que deducir y, entonces, habría que modificar la propuesta que viene aquí y dejarla en lugar de 85 y 75. Pregunto, señor Robles, el interventor no ha estado, el señor secretario, el señor alcalde. Si han venido, después de esta propuesta del dictamen de la comisión a este pleno, otros 10.000 euros más, bienvenidos sean, habrá que descontar los de los 85.000 y lo que se sometería a aprobación hoy serían 75.000. ¿O se refiere usted, señor Robles, a estos 10.000 euros que la empresa Ruiz con domicilio social en Leganes descuenta de los 40.000 euros de transporte? Se refiere a estos 10.000 euros que figuran aquí, porque, entonces, no nos vendan lo que no es cierto. Y yo, con todo mi respeto, señor Robles, tenga usted más cintura política, un poquito más de cintura política, sepa encajar las críticas que, con talante y con tono constructivo, le hacemos todos los grupos políticos. En este caso, coincidimos plásticamente la mayoría, Ciudadanos, el Partido Popular, Izquierda Unida, los concejales no adscritos. Ah, que por casualidad falta uno, no sé el voto del alcalde de calidad de empate, si se inclinará la balanza hacia un lado o hacia otro. Pero le pedimos, le pedimos, señor Robles, que tenga un poquito más de cintura política. Sí, señor Robles, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Muy breve. Ya hablamos en comisión. La responsabilidad está ahí, efectivamente. Señor Tortosa, gracias por sus palabras también y por el apoyo a esta modificación de crédito. A la señora Selena yo no le voy a decir más nada, pero es que debate político también es lo que usted ha propuesto hacia mi persona, una dimisión o no es debate político. No es debate político y yo no le he dicho nada, yo no la he ofendido, yo no la he atacado personalmente. Yo lo único que le he dicho es que se va a quedar usted sola, ya está, echando gente. Y, señora Hidalgo, mire usted, con respecto yo no voy a entrar ya mucho más porque ya está suficientemente, creo, esto debatido. El interés que prima para este concurso, creo que es de todo unánime, pero lo que no está de acuerdo es en poner ese dinero. Mire usted, estos 10.000 euros, lo primero le voy a decir, usted pisa poco la calle, ¿usted no sabe qué Grupo Ruiz es la empresa concesionaria de los autobuses urbanos de Linares? ¿Usted lo sabe? Claro, tienen la sede en Madrid, pero ¿usted sabe qué Grupo Ruiz es la empresa concesionaria de Linares y que con quien se han llevado a cabo las negociaciones con el gerente de la empresa de Linares? Efectivamente. Entonces, antes, ya le he dicho antes, antes de poner tararí, el tararú. Y otra vez, otra vez, los 10.000 euros no vienen de Grupo Ruiz, son aparte. Esto viene de la Fundación La Caixa y de Redexis Gas, que dice el interventor que no genera crédito, que no genera crédito a la partida, pero que están ahí los 10.000 euros en la caja única del ayuntamiento. Muchas gracias. Lo he dicho aquí porque ojalá, he escuchado la frase de que ojalá todos los servicios que prestamos, la actividad que se desarrolla en el ayuntamiento, tuviese una financiación de al menos el 50 por ciento o algo más. Esto ha pasado en este concurso. El anterior no pasó. Lo mismo y hasta sobró del patrocinio. Lo mismo y nos quedó alguna liquidez después del patrocinio. A los autobuses anualmente tenemos que ponerle, porque generan un déficit de casi un millón de euros todos los años. A todo el presupuesto de cultura… Un millón seiscientos en cultura y un millón ochocientos en deportes. Un millón seiscientos en cultura y festejos y un millón ochocientos que gasta este ayuntamiento en su presupuesto en deportes. ¿Qué se recauda de ahí? ¿Saben lo que se recauda perfectamente? Por eso hacer demagogia en algo que además estaba previsto, pero luego falla por causas ajenas a este ayuntamiento, a este concejal, a este equipo de gobierno. Eso es rizar el rizo y hacer leña política sin necesidad. Máximo cuando se ha reconocido la nobleza de la actividad y, como decía Joaquín, estamos seguros que hemos salvado o hemos evitado siniestros. No vamos a dramatizarlo diciendo que seguro que hemos salvado alguna vida o algún siniestro o a esos niños que cogen una bicicleta, que van a coger una moto dentro de dos o tres años. Todos esos niños que inculcamos esos conceptos, esa formación para la prevención de lo que nos sentimos y deberíamos sentirnos orgullosos en este ayuntamiento, pues por 70.000 euros probablemente nos estemos excediendo si sabemos las otras cifras y todas esas que acabo de dar. Eso por ahí. Por otro lado, he oído lo de patrocinadores con compromiso firmado. ¿De verdad creen ustedes que cuando se le pide a una firma comercial, un patrocinio, a una empresa, a quien sea, para financiar una actividad, que se estará de acuerdo o no se estará de acuerdo? Que de hecho aquí ha dicho todo el mundo que está de acuerdo. Espero que para la edición que viene ustedes, sobre todo los que no están de acuerdo, acudan con algún patrocinador o faciliten esa labor que la tienen siempre los mismos y luego se les reprueba de esta manera cuando algo que no está a su alcance falla. Y es que tenga un problema la empresa o la firma comercial patrocinadora y que en el último momento te diga que no, que no podemos este año. Pero, hombre, habéis dicho, sí, pero no podemos y, como decía Joaquín, no nos podemos obligar ni pegarles ni nada de eso. Al contrario, guardar las formas y apariencias para que el año que viene, que le vamos a pedir otra vez, le diremos que el año pasado no nos diste y este sí te toca. Entonces, por eso digo que estas cosas que se dicen así, con esta ligereza que se pasa de esta manera, pues no creo yo que sea lo que corresponde. Estamos hablando de 70.000 euros, llevamos formando a niños, en toda España ya eran un millón y pico de niños formados, todos han pasado por aquí, ha generado beneficio aquí. Lo que no se puede hacer declaraciones diciendo, además, con malicia, porque no es decir las cosas bien, es que eso lo han gastado en restaurantes y hoteles. Claro, 1.200 críos, de toda España. Que se ajusta al máximo. Los de La Coruña cogen a los de Pontevedra, los de Lugo cogen a los de Orense, bajan para abajo y los de Cantabria, pues cogen a los de Burgo, a los de Valladolid, a los de Palencia. Y así se organiza, se planifica esto para que cueste relativamente poco para lo que supone. Allá el valor que le dé cada cual a las cosas y qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Y una cosa es el valor de las cosas y otra cosa es el precio. Pero que es absolutamente loable lo que se hace. Por eso no se pueden hacer ese tipo de declaraciones, porque se hacen desde la perspectiva política o para dañar políticamente. ¿Qué es verdad que ha pasado eso? Bien, pues el año que viene esperamos el concurso de todo el mundo, de toda la oposición, a la que no tenemos por qué decirle nada, pero no esperen que encima no se defienda el señor Robles. Con todo lo que se ha organizado y ha organizado en los últimos diez años, en las últimas décadas, en materia de seguridad vial. Si vamos a hacer de esto y lo estamos dramatizando y parece que es que hay una malísima gestión en cualquier movida de presupuesto que ustedes plantean, aparecen y si no se puede ver las propuestas cuando se trae el presupuesto anualmente a este ayuntamiento. Cualquiera de sus movimientos así para quedar bien políticamente supera esas cantidades para modificar ese presupuesto. Por eso digo que si hay que tener cintura política de este lado, la tengan ustedes también esa responsabilidad y vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. Que ya os digo, a los autobuses todos los años le ponemos casi un millón de euros de déficit. Que podríamos eliminarlos también, si no diésemos esos portes gratuitos a todos los niños que se desplazan al colegio todas las mañanas en días escolares. Eso lo bajamos también, ¿eh? Se puede bajar una barbaridad. Que por cierto, la flota hay que renovarla, como ustedes saben ahora, ¿no? Pronto. Que también exigirá un compromiso por parte de los grupos políticos para ver qué decisión se toma cara al futuro. Por lo tanto, era una simple reflexión para decir esas cosas. No se puede usar la demagogia para ciertos menesteres, que ha salido así y se reconoce, pero no estaba previsto que saliese así. Y hay cosas que no se pueden controlar desde un ayuntamiento. Por cierto, he oído también lo de las competencias. Si el Partido Popular, porque si no es competencia de un ayuntamiento formar a los niños de su ciudad a los 12 años, que es la edad más idónea, para formarlos para lo que les viene después y prevenir muchas cosas. Y a la provincia y a la autonomía y a nivel nacional, que nos da también una repercusión, que parece que cuando se demonizan las cosas es que no han tenido valor. Yo no sé las personas de aquí que han estado en el concurso nacional, pero, como se suele decir coloquialmente, la carne se te pone de gallina cuando ves a esos críos allí haciendo y esa labor, ¿no? Por lo tanto, vamos a relativizar un poco las cosas, vamos a despolitizarlas y vamos a darle la importancia que tengan. Y ustedes pueden votar lo que quieran. Como ha dicho el concejal, se está planificando, y antes de todo esto, porque es que ha dicho hasta la fecha, con la Federación Española de Municipios y Provincias, para arrancar un compromiso con todas las diputaciones de España. Si alguien se piensa que eso es fácil o se hace de la noche a la mañana, probablemente no está muy informado o desconoce la realidad de ciertas cuestiones. Eso es lo que se está planificando, eso es lo que queremos consolidar. Y para todo eso que queremos seguir haciendo y que se ha dicho aquí que no se quiere que desaparezca el concurso, pues esperamos el concurso de la oposición para obtener recursos también para esto y no solamente venir aquí para reprobar algo que no se puede prever, porque estaba previsto que se financiara prácticamente al 100%. Dicho esto, si les parece, pasamos a la votación, votos a favor de la modificación, votos en contra, abstenciones, queda aprobado. No hay empate, señor Hidalgo, pero si no, lo que usted presuponía es que va a votar el alcalde, después de lo que he dicho. ¿Usted qué cree? Me voy a ir con usted, porque lo que nos esperemos es la semana que viene o la otra o la otra, cuando haya que buscar ya patrocinadores, porque lógicamente esto hay que pensarlo ya desde que acaba, es como la feria, se empieza a organizar prácticamente la siguiente y pensar la siguiente. Los esperamos para aportar sobre todo patrocinadores y las ideas y las sugerencias que sean necesarias para tan noble causa, que lo es, y nos pilla cualquiera. Eso de los accidentes a cualquiera nos pilla en cualquier lugar y no entiende de clases sociales. Bien, punto, dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación del plan financiero plurianual del programa de la Estrategia del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, por los importes de 12 millones y medio y modificaciones de crédito 42 y 44 del 17. Señor secretario, tiene la palabra. Mediante resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en 12 de diciembre del 2006 se aprueba la concesión de una subvención al desarrollo de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado por un importe de 10 millones de euros, que supone el 80% del proyecto, a ejecutar correspondiendo a la entidad con beneficio o con financiar el 20% de dicha ayuda. A requerimiento de dicha subdirección general de cooperación se ha procedido a realizar un plan de implementación, dado que se ha reducido la cantidad inicial pre-solicitada, se ha elaborado el plan de implementación y, de conformidad con el régimen económico financiero necesario del 80% portado por ayuda a FEDER y el 20% del ayuntamiento, se adopta y, conforme a los artículos 37 de las bases de ejecución del presupuesto y 13 de las bases de ejecución, igualmente, del presupuesto, se somete al pleno a la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar los 13 proyectos de gastos con financiación afectada, que determina el plan de implementación de la estrategia ADUSI, conforme a la revisión remitida a la subdirección general de cooperación local, segura subvención concedida mediante resolución de la secretaria de Estado de presupuesto y gastos por un importe de 10 millones de euros, que supone el 80% del proyecto a ejecutar y que, haciendo un total de 12.500.000 euros, según el anexo que se establece. La vinculación jurídica de los proyectos se establece, conforme al artículo 23 del artículo 590 y al artículo 7 de la base de ejecución, en cuantitativa y cuantitativa a nivel de proyecto, identificada por su planificación funcional subprogramas. Dos. Segundo. Aprobar la modificación presupuestaria 43-2017 y ante generación de crédito por ingresos por importe, termina la DUSI anualidad 2017 con el siguiente detalle y perfectamente detallada es el plan de diseño modeloso a GICI, vehículos en tipo de cárcel, adquisición de inmuebles del cárcel, incrementación de la verdadera apoyo, rehabilitación de infraestructura de barrio y gestión DUSI. La finalización ayuda a FEDER por un importe de 383.359,01. Aprobar la modificación presupuestaria 44-2017, mediante transferencia de crédito por ingresos por un importe de 95.000, asegurado 39,75, denominada EDUSI anualidad 2017. Y aprobar la siguiente régimen financiero de gestión de gastos. El periodo de exilio viene determinado por el periodo del artículo 27 hasta el 31 del 12 del 2022, con una ejecución mínima del 30 % del 31 de diciembre del 2019. Cada ejecución de gastos se vinculará a la línea de actuación conforme se termine en el plan de implementación y de acuerdo con el procedimiento de autorización previa que, sobre el régimen de ejecabilidad, establece el manual de procedimiento y que determina que las operaciones que puedan financiarse con cargo al programa, EDUSI, a defecto de viabilidad financiera, se deberá emitir el documento de directrices de ejecución de condiciones de ayuda, denominado DECA, mediante resolución de la concejal delegada del Gobierno de Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio, a propuesta del titular de la tesorería. ¿Intervenciones? ¿Intervenciones? ¿Un grupo? Bien, como nadie interviene, una prueba relativa al punto anterior, el debate anterior. Nadie se felicita de que haya conseguido el equipo de Gobierno 10 millones de euros para la ciudad, para el desarrollo urbano. Y estábamos cuestionando en el punto anterior que es que nos han fallado 70 previstos, 70.000 euros. Estos son 10 millones de euros para el desarrollo urbano de esta ciudad, de fondo europeo. ¿Nadie le satisface eso? ¿A nadie le agrada la noticia? ¿Nadie se felicita? ¿Verdad que no? Para que vean ustedes cómo se emplea la política. Y no estoy reprochando nada, porque nada se ha dicho. Simplemente que si se dicen las cosas, se dice para todo, ¿no? Son 10 millones de euros que no contaban. Y si no, miren ustedes en los puntos de España que han dado esa cantidad, de Andalucía. Y eran 15 que no han restado el Ministerio 5 para repartir más en otros pueblos, en otros municipios que además no cumplían con los requisitos, que era para mayores de 50.000 habitantes. Y a veces cuando interesa se cambian las normas, los requisitos, los criterios y todas esas cosas. En este caso nos ha tocado perder 5. Pero 10 están ahí. Y ya que nadie se felicita, el equipo de gobierno nos felicitamos. Y sobre todo para Linares es al que felicitamos. Simplemente era eso. Supongo que se aprueba por unanimidad. Punto número 8. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios de cementerio municipal. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, se somete al pleno de la corporación el siguiente. Aprobar nuevo apartado, la siguiente modificación a la ordenanza, de conformidad con el artículo 22.2e y artículo 47 de la ley de base del régimen local. Aprobar nuevo apartado del artículo 6, que quedaría con la siguiente redacción. Se aplicará una bonificación del 90% sobre la cuota en aquellas cesiones de mausoleos por un periodo superior a 75 años, con valor histórico y con una superficie superior a 6 metros cuadrados que requieran obras de rehabilitación. Este presente acuerdo se someterá a información pública durante 30 días, mediante dicto que se ha publicado en el tablón de anuncio en el Boletín Oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, conforme establece el artículo 17 del Real de Queto 2 barra 2004 y de reguladoras de Haciendas Locales. Que se dé cuenta al pleno de las reclamaciones que se formulan, que se resolverán para su resolución y, en caso de no presentarse reclamación alguna, este acuerdo provisional queda elevado a definitivo, procediendo a su publicación íntegro del texto de la ordenanza en el Boletín Oficial de la provincia. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Punto número 9, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Rural sobre la aprobación inicial de la ordenanza municipal de caminos rurales municipales. Señor secretario. Tras la aprobación del inventario de caminos rurales del término municipal de Linares por el Ayuntamiento de Pleno, el celebrado el 12 de junio del 2014, se hacía necesaria la revelación de una ordenanza que gestione todos los aspectos relacionados con la existencia de caminos rurales y nuestro término municipal. Bueno, redactada por la…, pues esta concejalía ha redactado esa ordenanza municipal sobre el camino rural del término municipal de Linares y vista en la Comisión Informativa de Deportes, celebrada el 20 de julio del 2017, se somete al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobarse y procede el documento técnico elaborado por la Concejalía de Medio Rural denominada Ordenanza Municipal de Caminos Rural del Término Municipal de Linares publicar la ordenanza de caminos en el boletín oficial de la provincia tocando un plazo de exposición al público en mes para la cual cualquier persona de asfixia jurídica pueda presentar alegaciones y en caso de que no se presentaran, quedará elevado definitivo. La propuesta consta en el expediente el acta del Consejo Local de Caminos y el acta de la comisión informativa citada en la propuesta. ¿Intervenciones? Señora Pérez, tiene la palabra por el Partido Popular. Nuestra opinión sobre esta ordenanza es que son adecuadas, que hacen falta y nuestro voto va a ser favorable. Solamente nos gustaría una pequeña aclaración sobre un par de artículos. Esta ordenanza se vio en comisión, pero se vio si las modificaciones que posteriormente tenía que hacer el secretario para adecuarlas a la legalidad. Él tenía un par de puntualizaciones que hacer. Entonces, esto no se llegó a ver en comisión, se aprobó a la espera de esta cuestión. Entonces, el texto total modificado nos llegó el lunes y nos cabe una duda que quisiéramos que constar en acta. Ya se lo hemos consultado al secretario. El secretario nos lo ha aclarado, pero me gustaría que lo aclarara para que todo el mundo lo supiéramos. Y se refiere al artículo 21 y 22, donde se habla de la financiación y limitaciones para construcción y mejora y de las contribuciones especiales. Por resumir, se trata de que el mantenimiento de los caminos tiene varias vías de financiación. Una de ellas, la financiación por parte de los usuarios de estos caminos, es decir, los propietarios de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Entonces, a nosotros nos cabía la duda y se lo hemos preguntado cómo se va a hacer esto, si esto va a ser con una ordenanza fiscal, por el hecho de tranquilizar a los agricultores de que este tema va a tener un tratamiento sensato, tranquilo, con control, porque es un impuesto nuevo que en teoría puede poner el consistorio. Entonces, si el señor secretario tiene a bien un poco explicar. Señor secretario, reaclare la cuestión. Efectivamente, se me ha preguntado a la entrada. Bueno, la ordenanza es una ordenanza no fiscal, por lo tanto, se cita a las contribuciones especiales, pero si posteriormente se decide como forma de financiación, la contribución especial necesitará un acuerdo de imposición y ordenación específica de esa ordenanza. El contenido no contradice la norma y por eso no ha habido objeción alguna por este secretario. Y la contribución especial dice el establecimiento de contribuciones para la realización de obras de caminos rurales. Habría que aclarar muy bien luego el concepto de obra de mantenimiento. Tengo serias dudas de posible imposición y sería construcción de nuevas. Pero esto no impide que luego tengamos que optar en acuerdo si se decide imponer las contribuciones especiales. No está decidiendo ahora mismo la imposición de contribución especial ninguna. De todas formas, estoy seguro que, como se hace entre todos, se hace en una comisión donde están todos los grupos políticos, yo supongo que se hará de manera sensata, con sentido común, con racionalidad y, sobre todo, contando con la gente, que es como hay que hacerlo, si les parece. Bien, se aprueba, por tanto, todo ello. Punto número 10. Propuesta conjunta de los grupos políticos municipales de apoyo a la manifestación cívica a celebrar el jueves 14 de septiembre del 2017, es decir, esta tarde. Señor secretario, ¿le da lectura? Sí. Bueno, en la Junta de Portavoces se ha hecho un ajuste a esta propuesta. La propuesta tiene que decir que, ante la convocatoria de una manifestación cívica a celebrar en la tarde de hoy, jueves 14 de septiembre a las 7 de la tarde, el conjunto de las fuerzas políticas reunidas del Ayuntamiento Pleno muestran su apoyo expreso a dicha manifestación. Además, este Ayuntamiento Pleno exija a las Administraciones implicadas que desarrollen en total coordinación y de inmediato todas las actuaciones, planes e inversiones ya comprometidas para el futuro. Y había un punto segundo, que era de una moción, efectivamente, del Partido Popular, que en la Junta de Portavoces han decidido unir los puntos en esta propuesta, de tal manera que se retire la moción del Partido Popular, que sea el apartado segundo de esta propuesta, es instar a todas las Administraciones públicas, Gobierno Central, Junto Andalucía y Diputación Provincial de Jaén, para que en el ámbito de sus respectivas competencias muestren su determinación e implicación efectiva en la reconstrucción del tejido industrial de Linares. Y tercero, instar a todas las Administraciones que en el ámbito de sus respectivas competencias incluyan a Linares como municipio de actuación preferente en los planes de empleo, infraestructura y o desarrollo industrial que se elaboren o pongan en marcha. Así ha quedado el acuerdo visto en Junta de Portavoces. Bien, ¿intervenciones? Señora Robles, tiene la palabra. Efectivamente, esta declaración, la propuesta se vio en la anterior Junta de Portavoces y que quedamos que se iba a enviar el borrador. Y luego esta mañana queda ya, como ha dicho el señor secretario, queda de otra manera con la adhesión de otros dos acuerdos más. Yo quería manifestar que nuestro grupo municipal se va a abstener en esta declaración institucional porque nosotros este asunto, que también nos reunimos con la plataforma y lo vimos después, lo hemos visto en asamblea, primero en Consejo Local de Izquierda Unida, que es la dirección local, y luego en asamblea local. Y el acuerdo por unanimidad ha sido que en esta declaración institucional nos abstuviéramos. Por diversas razones. Nosotros pensamos que la unidad debe de hacerse en torno a hechos concretos, hay que darle contenido a esa unidad. Y para ello hay ejemplos, como por ejemplo la plataforma aquella por el albergue de transeúntes, por el centro de atención a los transeúntes, que al final consiguió su objetivo, la plataforma por el campo universitario y por la integración del hospital de los marqueses. Es decir, que nuestra opinión es que la unidad sí, pero en torno a qué, en qué condiciones y bajo qué contenidos. Y luego quería también aclarar, porque ha salido publicado, que nosotros como Izquierda Unida, como organización, tomado el acuerdo nuestro, como digo, por unanimidad, no hemos prohibido la asistencia a nadie. Eso no es cierto. Nosotros no prohibimos la asistencia a nadie. Nosotros, la dirección local, tomó un acuerdo y la asamblea, y si independientemente o individualmente una persona o las personas que quieran quieren asistir a la manifestación, nosotros no le prohibimos la asistencia a nadie. Sí, como dirección local, no vamos a asistir a la manifestación por las razones que estoy argumentando y porque hay un acuerdo que nos vincula y porque nosotros también nos sentíamos, bueno, cuando se hizo la propuesta de sin símbolos ni banderas, pues nos sentimos excluidos de esa convocatoria. Pero es nuestra opinión. Nosotros apoyamos todas las iniciativas ciudadanas que surjan en ese sentido, de que mejore Linares y de que haya empleo en Linares, pero sí manifestamos nuestra opinión. Y en ese sentido, pues yo voy a dar lectura a la opinión nuestra, pública, que hicimos hace unos días en la dirección de Izquierda Unida y pediría que costara en acta y yo le pasaré el texto al señor secretario para que se integre al acta esta opinión de Izquierda Unida con el argumento o con los argumentos y con las propuestas. Paso a leerle el texto. Linares necesita una nueva ilusión colectiva y organizar un fuerte movimiento reivindicativo en clave de progreso social. Linares está desangrando socialmente sin que ningún reto colectivo vuelva a unirnos para afrontar el futuro más inmediato. Desde hace años, nuestra ciudad sufre una fuerte crisis económica y social. La reindustrialización ha destruido empleo, incluso empleo de calidad, en salarios y otras condiciones laborales que se ganaron porque existía un fuerte movimiento sindical y más fuerza de la izquierda política según el Instituto Nacional de Empleo. En Linares ocupa uno de los primeros lugares de España en desempleo y experimenta una pérdida constante de población. Hemos pasado de un padrón municipal de 62.075 personas en 2007 a 58.746 en 2016. Durante 2016 nacieron 408 niños y niñas en Linares, pero fallecieron 410 personas. Si a este dato le añadimos que muchos de nuestros jóvenes no tienen más remedio que marcharse a otros países o ciudades españolas en busca de un empleo, tendremos la explicación al descenso de población como uno de los indicadores de la decadencia de Linares. En 2016, un total de 1.201 linarenses dejaron la ciudad para buscarse la vida en otros lugares. Además, nos encontramos con un gran número de personas jubiladas cuyas pensiones, con los recortes, no mantienen el poder adquisitivo desde hace años. Y todo se agrava entre las mujeres, que vuelven a sufrir las consecuencias más duras a través de salarios más bajos, menos oportunidades laborales, desigualdad en el empleo, etc. Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras autónomos, titulares y arrendatarios de comercios o locales que trabajan muchas horas para sacar adelante pequeños negocios no pueden competir con el comercio online, la liberalización de horarios, precios y condiciones laborales extremadamente precarias de los trabajadores y trabajadoras de las franquicias y de las medianas y grandes superficies. Esto supone la apertura y el cierre continuado de pequeños comercios y que muchos autónomos resistan en su actividad solo hasta la edad de jubilación. Ante esta situación, el pasado 19 de julio, más de 5.000 personas convocadas por comisiones obreras se manifestaron en Linares para defender los puestos de trabajo en Aeroposi. Izquierda Unida apoyó esa manifestación y añadimos la reivindicación de un plan de reindustrialización de la Junta de Andalucía para la comarca de Linares, Bailén, La Carolina y Andújar. Esa manifestación ha sido el inicio de un movimiento reivindicativo de carácter progresista que debe seguir concretando las propuestas reivindicativas y aumentando la movilización. La manifestación convocada para el próximo día 14 por la denominada plataforma Todos a una por Linares no concreta las reivindicaciones que Linares necesita, pero sí ha puesto especial énfasis en la prohibición de asistencia con símbolos y siglas de organizaciones, todas metidas en el mismo saco, que han luchado históricamente por la democracia, la libertad y la defensa de todos los trabajadores y sectores más vulnerables. A pesar de la buena fe de muchas de las personas que asistirán a esa manifestación, es duro aceptar el populismo, apoliticismo y mensajes antidemocráticos de personas que no respetan los símbolos y siglas bajo las cuales han dado su vida miles de personas a lo largo de la historia para que podamos tener hoy libertad, sanidad y educación para todo y todas, derechos laborales mínimos, pensiones. Izquierda Unida considera que el apoliticismo y el populismo no son valores útiles para nadie y singularmente negativos para la clase obrera y sectores más vulnerables. En este sentido, la presunta unidad de Linares que se pretende expresar el día 14 es muy pobre, ambigua, insuficiente y marcadamente populista, todo ello sin perjuicio de la buena fe que alentará la presencia de muchos de los y las manifestantes. Izquierda Unida lamenta la exclusión que se hace de organizaciones sociales y políticas con presencia en Linares, a nuestro juicio, en el futuro hay que seguir trabajando por armar un potente movimiento reivindicativo en la ciudad que no anule ni prohíba la identidad de nadie, un movimiento reivindicativo que debe defender propuestas claras, viables y progresistas, porque solo con propuestas progresistas y favorables a la mayoría social se defiende a Linares de forma justa y solidaria. Otras defensas o unidades de Linares ambiguas y populistas no nos interesan porque creemos que son muy dañinas para Linares. Desde Izquierda Unida hacemos las siguientes primeras propuestas para el debate colectivo a fin de concretar en los próximos meses una tabla reivindicativa para proseguir la movilización en Linares sin exclusiones. Elaboración por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de un plan de reindustrialización cuya solicitud fue aprobado por el Parlamento andaluz en abril de 2014. Deben participar los sindicatos, los empresarios, la Universidad de Jaén, la Administración Central y el Ayuntamiento. Además, este plan debe dar cumplimiento al plan Santana Futuro firmado en su día por los sindicatos y la Junta. Reivindicar mayor presencia del ferrocarril, construcción más rápida de la vía de alta velocidad hasta Madrid y el puerto seco en la estación Linares-Baeza para mercancías, acondicionamiento de la vía de la línea ferroviaria Linares-Baeza a Granada y Almería para circular a 160 kilómetros hora, electrificación de la línea ferroviaria Linares-Baeza a Granada y Almería. Apoyo y movilización al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes ahora y el futuro en todas las empresas de Linares. Defensa de carácter público de todos los servicios municipales, exigir un papel reivindicativo del Ayuntamiento de Linares y recuperar su carácter democrático rechazando la protección que se da a concejales tránsfugas, protección que supone un perjuicio objetivo para la ciudad al haber alterado la voluntad popular de los linarenses expresada en las últimas elecciones municipales. Mejorar los accesos a Linares comenzando por una entrada con doble carril en ambas direcciones en la carretera de Jabalquinto desde la cabria del Tanatorio hasta la rotonda de la autovía A32 y por último defensa y mejora de las pensiones apoyando las movilizaciones de las próximas semanas ante el probable recorte futuro de las mismas. Este recorte afecta a miles de linarenses. Como se puede apreciar no hay ninguna prohibición en el comunicado de que se prohíba asistir a los afiliados y afiliadas y simpatizantes de Izquierda Unida. Nada más y muchas gracias. Bien, ¿alguna intervención más? La que se encuentra presente en este saldo de pleno no íbamos a intervenir puesto que ya en junta de gobierno habíamos llegado al acuerdo de que este manifiesto se producía de forma unánime casi unánime parece ser por todas las fuerzas políticas pero sí que me gustaría incidir en que ha sido el Partido Popular que registró con anterioridad a la elaboración de este manifiesto el que hizo una moción que es la que ha retirado en este pleno con el ámbito con el anhelo con la ilusión de que toda esta marcha que se va a producir esta tarde se produjera con unanimidad. Es verdad que se ha asumido el punto primero tercero y cuarto de esta moción por todos los grupos políticos pero sí hacerle un ruego que no renunciáramos a ver en comisión de fomento donde sea competencia el punto segundo del orden del día que solicitaba hacer un grupo de trabajo pues con grupos políticos con agentes económicos la universidad empresarios pues con la idea de trazar una hoja de ruta un camino a seguir para entre todos remar a favor de la implantación de nuevas empresas en nuestra en nuestra ciudad y que todos nos constituyéramos como agentes activos para intentar paliar las dificultades industriales económicas que está padeciendo esta ciudad con estas breves palabras decirle que nada que agradecemos el apoyo al resto de los tres puntos de la moción la retiramos del orden del día y rogamos expresamente en esta intervención que el segundo punto como mínimo se estudie en la comisión competente muchas gracias señor bris por decirlo tiene la palabra que no nos merecemos es que no nos merecemos estar aquí se lo digo de corazón es increíble lo complicado que es hacer una mínima que eran cuatro líneas cuatro líneas por el amor de dios cuatro líneas y no montar un espectáculo que lo único que tenía que hacer este ayuntamiento es decir este ayuntamiento le parece bien que la gente se manifieste le parece bien lo apoya porque las reivindicaciones son honestas luego pasará lo que tenga que pasar podrá nadie ve el futuro pero hasta día de hoy las reivindicaciones son honestas son justas la plataforma dice que no quiere símbolos que es una sugerencia una invitación no una prohibición y lo único que lo dicen es para evitar herir sensibilidades para que todo el mundo vaya tranquilo y nadie diga que no va porque está no sé quién pues todo el mundo puede ir y no hay que verlo como una cosa negativa lean la carta de Sebastián en el Linares 28 está muy bien lo que pasa es que también hay que leer cosas y hay que ver opiniones y abrir un poco la mente pero lo que es increíble es que no seamos capaces 25 personas de ponernos de acuerdo para cuatro líneas no tenemos perdón de Dios luego en la manifestación si nos tiran piedras van a estar merecidas merecidas no sé qué es la fecha de registro señora Isaac vamos a ver mi formación dijo que en la junta de portavoces se viera yo no sé si lo registramos un viernes o al lunes siguiente que si vienen juntas de portavoces si era posible un acuerdo unánime de la corporación de las fuerzas políticas con representación que no son todas las que hay en Linares pero por lo menos las que tienen representación municipal simplemente que nos juntáramos para aprobar cuatro líneas el mundo esto es para lo que es es alzar la voz de una ciudadanía que quiere expresarse que puede expresarse estupendo que lo haga porque nos da fuerza a los representantes legales que somos los que estamos aquí y que no se pueden deslegitimar desde ningún punto que este es el ordenamiento y por aquí va y aquí se han dicho determinadas cuestiones es verdad si es que no tiene nadie la solución pero nadie dice yo no tengo la solución porque no tenemos varitas mágicas porque la situación se escapa a lo que es un ayuntamiento y lo que se reivindica es sencillamente los compromisos firmados y por supuesto pues es un proceso una metodología de descentralización que permita a un ayuntamiento ir más allá de esas competencias que antes se hablaba y que no anuló totalmente el gobierno hace unos años del Partido Popular por eso no teníamos competencias de mucha seguridad vial bueno donde llegan las competencias donde no llegan desde luego ahora mismo un ayuntamiento está para la limpieza para que haya policía local para que haya un servicio de extinción de incendios para todas esas cuestiones domésticas de gestión de los servicios de una ciudad pero ahí no nos podemos quedar con la necesidad que tenemos y en esa necesidad o en esa frustración por no poder hacer más cosas legalmente que habría que ver hay que relativizar eso pues lo único que pedimos es tener autonomía para gestionar para gestionar esos recursos que creemos que con nuestra presencia y nuestra intervención en esos recursos en la gestión de esos recursos seguro que va a ser más operativa que si la llevan distintas administración central o administración autonómica desde allí eso es ni más ni menos y hay una voluntad popular y habrá quien malinterprete eso que no le malinterprete o que le dé más salida o que le dé o quiera darle una justificación o unos motivos los que sean por los iniciadores o los que las personas que han tenido esa iniciativa pero no es una cuestión de opinión personal es una cuestión de exactamente unidad de un pueblo y Javier hay que seguir haciendo esas cosas y hay una cosa que no estamos de acuerdo ninguno de los que estamos aquí seremos mejores peores pero no nos deben tirar nada a nadie con piedras ni nada de esas cosas quiero decir es que tenéis un poco en ese sentido porque bueno aquí estamos dando todo de sí lo que tenemos al margen de nuestras siglas políticas y tenemos que darle cobertura a una ciudadanía una ciudadanía que está detrás que es un aval para que todos los que tienen que escucharnos y donde tienen que escucharnos y donde yo personalmente y fundamentalmente el equipo de gobierno y espero que la oposición también en la medida que puedan con los suyos vamos a reivindicar las cosas y planteamos los problemas ya está no va más allá no puede que se quiere ir más allá habrá que planificarlo racionalizarlo y sobre todo no duplicar órganos que ya existen si afortunadamente en esta ciudad lo que de lo que adolecemos es de la atención necesaria administrativa de más allá de nuestras fronteras locales incluso provinciales pero aquí estamos organizados aquí hay una unión entre los agentes socioeconómicos de la ciudad que hace que lo que podamos lo poco que pueda hacer un ayuntamiento los fondos que pueda recibir como son recientemente creados itinerarios de apoyo al emprendimiento para el centro de creación de empresas pues hasta donde podemos llegar y ha sido porque todos nos hemos juntado esa universidad el centro tecnológico la cámara de industria las propias fuerzas vivas de la ciudad eso es lo que se pretende no polimicemos más ya con estas cuestiones y si es verdad lo que decimos en un papel que lo digamos luego y que no digamos una cosa aquí y luego necesitemos protagonizarla o notorizarla o hacerla notoriedad porque las siglas tenemos que ponerlas un poquito atrás para determinadas ocasiones es más lo que une que lo que desune pues que no sea una bandera o que no sea de acuerdo respetando absolutamente los criterios y porque hay cosas que yo le he escuchado a la señora Robles es que es verdad es que con esa bandera esa bandera las banderas de uno y de otro hay mucha historia detrás y no se puede eso no es un tema baladí que se pueda hay que respetarlo y ya está pero que no sea esa cuestión mínima sabiendo la situación que tenemos en Linares que no es solamente en Linares pero a nosotros lo que nos interesa es nuestra ciudad y tenemos claro que en esta comarca no hay la atención debida aunque a otros ayuntamientos no lo hagan nosotros sí los vamos a meter a ellos y de hecho cuando aquí ven aquí emociones ahora se habla de la comarca y del entorno porque nadie puede vivir solo en ningún municipio nadie puede vivir por sí mismo y nos va a necesitar de la proximidad de los colindantes o de los más para allá eso es lo único que quería que se reflexionara así es que no tiene que ser esto motivo de polémica y lo que nos está pidiendo la ciudadanía es unidad para estar juntos eso es que si nos callamos estamos más bonicos y bonicas solamente vamos a hacer lo que tenemos que hacer vamos a hacerlo bien y vamos a dar una imagen de esta ciudad seria racional y la que corresponde a personas que saben lo que quieren porque nosotros sabemos lo que queremos lo único que requerimos es la atención necesaria y que nos dé la participación necesaria para ir más allá de lo que podemos hacer eso no solamente está mal pedido sino es una reivindicación absolutamente justa y quien firmó lo que firmara que cumpla sus sucesores esa propia administración sea autonómica o sea porque hay muchas cosas que reivindicar lo digo porque tenemos el recinto de Santana por ejemplo es clave es clave el resto de la gestión de determinados espacios urbanísticos también en manos también de la administración es clave cástulo es clave el cuartel de Badollano también puede ser importante y clave para esta ciudad en muchos aspectos por lo tanto hay mucho por donde por donde tirar en el aspecto ferroviario para que os voy a decir en el aspecto ferroviario si podemos hacer cosas si tuviésemos pues bueno no esas competencias pero si al menos la colaboración real y la coordinación real con quienes gestionan competencialmente o que son incluso dueños de esas de alguna manera o tienen la propiedad y la titularidad de esos espacios de esos suelos de esos terrenos y demás así es que yo les digo que que han llegado ustedes de hecho estaba contento porque se había llegado a una a un acuerdo para que todos estemos aquí da igual quien se había expresado así se había dicho y y a mí si alguna vez no digo la corporación me regañáis pero procuro decir siempre la corporación local de Linares lo otro conduce a poco el ego nos conduce a poco de verdad y no pretendo dar ningún sermón a nadie pero el otro camino creo que es el más correcto o cuando menos el que necesita una ciudad y lo que necesitan ver en nosotros las personas que estando de acuerdo o no políticamente da igual que el vote lo que vote cada cual tiene que estar por encima de determinadas individualidades les parece que pasamos y les doy las gracias por independientemente de lo que se haya dicho y les doy las gracias por su posición si a veces es una frase lo que no nos gusta del otro o una tal que no es tanto seguro que nuestras necesidades nos unen más que nuestras especialidades o nuestras demás si les parece pasamos a prueba por tanto o ah no que hay que pasar a votación porque la señora Robles ha expresado su abstención ¿no? voto a favor de la propuesta de unidad voto en contra no hay abstenciones por lo tanto y por el apoyo que les daba las gracias a ustedes por el esfuerzo que han hecho esta mañana para conjuntar las distintas iniciativas y propuestas el punto 11 que era una propuesta del Partido Popular ya va incluida en el anterior punto como hemos dicho y el punto número 12 que es la moción del grupo municipal de CILU relativa a la mejora de la conexión ferroviaria de Linares Baeza con Andalucía Occidental que le paso la palabra al señor Gris para que lo exprese la moción que presentamos hoy aquí es una moción relativa a la nosotros hablamos muchas veces de la infraestructura de la infraestructura ferroviaria y muchas de nuestras demandas sobre todo al gobierno central van en relativa a eso siempre a la infraestructura en este caso en cuanto a la moción que hoy traemos mejora de la conexión ferroviaria de Linares Baeza con Andalucía Occidental nos queremos centrar en un aspecto que como procuramos siempre que proponemos algo creemos que es algo factible que se puede realizar y se trata de abordar cuestiones de servicios es decir la infraestructura la tenemos los medios también que se planteen servicios que de verdad promuevan que no se aísle o no se siga aislando a Linares en términos ferroviarios la estación Linares Baeza en el municipio de Linares supone el único enclave ferroviario actual para dar servicio a un gran número de poblaciones cercanas cabe destacar además de Linares con unos 58.000 habitantes otros importantes núcleos de población cercanos como Úbeda Bailén o Baeza tras la apertura en 1992 del nuevo acceso ferroviario a Andalucía como muchas otras estaciones Linares Baeza fue perdiendo paulatinamente gran número de servicios de viajeros esta pérdida de servicios ha supuesto para la provincia de Jaén un grave atraso si la comparamos con el desarrollo ferroviario del resto de España el abandono por parte de las administraciones al que está siendo sometida la ciudad de Linares y su conexión ferroviaria queda patente cuando el servicio que une Jaén con Córdoba Sevilla y Cádiz cuenta con cuatro trenes al día sin necesidad de que el pasajero haga trasbordo alguno sin embargo si hablamos de la estación Linares Baeza la situación cambia dramáticamente a un tren por día teniendo el pasajero además que hacer trasbordo en Sevilla con una hora de espera entre tren y tren dada la inexistencia de servicios ferroviarios de cualquier carácter entre la estación Linares Baeza y las capitales occidentales de nuestra comunidad autónoma por la mañana se propone la ampliación de un servicio de media distancia ya existente Cádiz Sevilla Córdoba hasta la estación Linares Baeza esta ampliación consiste en la prolongación de un servicio ferroviario ya existente que no requiere ningún tipo de inversión en material móvil que ya existe ni tampoco en infraestructura que no necesita en principio mejora para este tipo de servicios esta moción busca una solución para invertir o cuanto menos paliar el progresivo desmantelamiento ferroviario que viene sufriendo la ciudad de Linares y en general el norte de la provincia de Jaén también trata de promover el uso del ferrocarril como transporte público eficiente seguro y medioambientalmente respetuoso con servicios adaptados a las necesidades de las personas este servicio es necesario para la estación Linares Baeza por las siguientes razones fundamentales primero actúa como medio de cohesión territorial ya que une el norte de la provincia de Jaén con Córdoba Sevilla y Cádiz son numerosos los pueblos y ciudades de estas tres provincias que estarían conectados con el aeropuerto de Sevilla y Jerez además permite el transbordo en trenes de alta velocidad en Córdoba también uno entre sí Linares Baeza con Espeluí y Andújar lo que podría significar el principio del fin del aislamiento ferroviario interno de la provincia porque tiene una cuestión particular y es que la provincia de Jaén está partida en dos en términos de servicios ferroviarios también permite al pasajero estar en Córdoba y Sevilla por la mañana lo que hace posible su uso para motivos burocráticos comerciales y de negocio además no se puede obviar la cantidad de gente que tiene que desplazarse a Córdoba por motivos médicos por la mañana algunos con movilidad reducida lo que les dificulta el uso de otros medios de transporte público en tercer lugar se les facilita a los universitarios de Linares así como de las poblaciones cercanas que estudian en universidades de Córdoba Sevilla o Cádiz un medio de transporte directo en caso de dirigirse a estas ciudades que acorta los tiempos de viaje considerablemente y que en el caso de dirigirse a Cádiz no solo lo acorta sino que se convierte en el único medio de transporte que no necesita transbordo por otro lado cabe señalar también que facilitaría el transporte de universitarios de esas provincias Cádiz, Sevilla y Córdoba que estudian en el campus científico tecnológico de Linares aumentando así su atractivo por último este tren fomentaría el turismo y uniría al norte de la provincia de Jaén con destinos turísticos importantes de nuestra comunidad además de apostar la junta por esta idea se podría plantear algunas otras medidas adicionales como extender el servicio y que parta por la mañana desde Vilches en lugar de iniciar el tránsito desde Linares podría ser un buen añadido pero consideramos por ser conservadores que la petición debe ir así por último también antes de pasar a los acuerdos agradecer al comité de empresa de Adif de la provincia de Jaén y a todos los sindicatos y ferroviarios que lo forman parte que siempre estén dispuestos y que siempre estén pues bueno sean un ente resolutivo y que siempre estén dispuestos a hablar con nosotros a discutir las cosas que proponemos y agradecer que siempre mantengan ese buen contacto y ese buen talante de llegar a acuerdos y de luchar por mejorar la situación del ferrocarril en esta provincia en los en los acuerdos que nosotros proponemos son cuatro el primero es que este excelentísimo ayuntamiento pleno reconoce el desmantelamiento y el aislamiento ferroviario al que se está sometiendo a la ciudad de Linares por parte de las administraciones competentes el segundo instar a la Junta de Andalucía en concreto a la consejería de fomento y vivienda a la ampliación del servicio ferroviario mencionado para que una la estación Linares Baeza con las ciudades de Córdoba Sevilla y Cádiz el tercero dar traslado de estos acuerdos a la consejería de fomento y vivienda de la Junta de Andalucía y el cuarto dar traslado de estos acuerdos a la delegación territorial de fomento y vivienda de Jaén en la Junta de Andalucía yo añadiría solicitar aunque no se incluya en la moción solicitar al alcalde presidente de este pleno que cuando haya ocasión como otras veces ha ocurrido en la que mantenga reunión con el delegado territorial competente de la Junta de Andalucía pues yo estaría dispuesto si se me invita a asistir a la reunión y si se puede explicar algún aspecto quizá con algún carácter más técnico de esta moción que se le dará traslado en el caso de que se apruebe por mí no habría problema como usted bien sabe mi disposición es completa y lo que yo pueda ayudar asesorar o alguna idea pues quedo a la disposición de usted muchas gracias señor el va por ciudadano tiene la palabra muchas gracias señor alcalde nuestro grupo va a votar evidentemente a favor de esta moción como no puede ser de otra manera porque si es cierto que el desmantelamiento que ha tenido ferroviariamente Linares es palpable eso no es innegable que no solamente ocurre en Linares sino que ocurre en muchos más territorios a nivel nacional ya que en los últimos años los distintos gobiernos centrales tanto de un color como de otro han ido apostando por el tren de alta velocidad lo que ha supuesto un desmantelamiento ferroviario en muchos territorios pero en Linares particularmente ha sido bastante grave estamos hablando que desde el año 92 a día de hoy los trayectos se han reducido en un 10% es decir tenemos el 10% de trayectos al día de lo que teníamos en el año 92 nosotros ya llevamos una propuesta al Congreso parecida a la que ustedes llevan que bueno puede ser más viable o menos viable eso ya son los técnicos los que tienen que valorar pero en cualquier caso persigue exactamente el mismo objetivo que es conectar Linares y la provincia de Jaén con las otras provincias y capitales de provincias occidentales de Andalucía lo que sí vemos necesario también es que el plan nacional ferroviario se tendría que llevar a cabo se tendría que cumplir y para eso hace falta la unión de todas las fuerzas políticas que desgraciadamente a día de hoy a nivel nacional nos están dando y especialmente creemos que la Junta de Andalucía tiene que hacer un esfuerzo en este sentido ya que es la competente en esta línea así que por tanto como ya le digo como no puede ser de otra manera nuestro grupo va a votar a favor de la moción presentada señora Robles por Izquierda Unida tiene la palabra sí gracias señor alcalde el grupo municipal de Izquierda Unida va a votar a favor también esta proposición porque está claro nosotros también defendemos como también se ha defendido aquí en otros momentos en este pleno por parte de todos los grupos políticos el impulso al ferrocarril y la necesidad de que el nudo ferroviario de la estación Linares Baeza que fue en sus tiempos un nudo importante de los importantes en el país que recupere otra vez esa importancia el ferrocarril el tren es un medio de transporte medioambientalmente sostenible ecológico y además se dice que iguala socialmente y también también en igualdad de género también es importante como medio de transporte también en la transversalidad de las políticas de igualdad de género también entra el ferrocarril como tal como medio de transporte nosotros vamos a votar que sí repito pero yo quiero hacer unas puntualizaciones y un recuerdo que seguramente los dos miembros que nos acompañan hoy aquí del comité de empresa de ADIR recordarán nosotros tuvimos una reunión Izquierda Unida tuvo una reunión con ellos con el comité de empresa de ADIR cuando se estaban elaborando los presupuestos generales del Estado y esta moción que presenta CILUS pues decía puntos de interés del transporte ferroviario para la provincia de Jaén y nosotros concertamos con ellos acordamos con ellos que esos puntos que ellos reivindicaban para el ferrocarril en la provincia de Jaén los trasladábamos como enmienda a los presupuestos generales del Estado para incluirlos en la provincia de Jaén como enmienda a los presupuestos se trasladaron por parte de nuestro grupo de diputados en el Congreso de los Diputados Unidos Podemos se trasladaron esas enmiendas pero tengo que decir que todas fueron rechazadas todas las enmiendas del grupo parlamentario o del grupo de diputados de Unidos Podemos fueron rechazadas estas también por supuesto dentro del paquete de medidas que presentábamos y que los presupuestos salieron aprobados y recordar que el PSOE se actuó en esos presupuestos entonces bueno pues que vamos a votar afirmativamente esta moción la apoyamos pero que cuando hacemos aquí declaraciones y eso pues y manifestamos nuestras posiciones pues hay que también tener un hilo conductor luego con lo que pasa en Sevilla y en Madrid así que repito que nuestro voto es favorable a la moción muchas gracias muchas gracias señor alcalde señor Riz se le ha pasado supongo señor Riz por el partido no merece disculpas eso bueno pues el partido popular también va a votar a favor de esta moción como no podría ser de otra forma hay que decir que similares parecidas ya se han debatido en otras administraciones en otras instituciones y hay que decir también que siempre han recibido el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas por no incidir y redundar en lo que ya se ha dicho por parte de otros portavoces de la necesidad endémica del clamor que lo viene solicitando de las necesidades que tiene esta zona de la vertebración territorial de lo recomendable del transporte ferroviario por su operatividad por su limpieza por su efectividad por no aumentar más cosas es decir que esto es una reivindicación histórica que se viene produciendo en el Parlamento de Andalucía al menos yo concretamente en el año 2011 o 2012 llevé esta iniciativa que se proponía como una solución intermedia están aquí los Teací a través de algo que no sé si es bueno que venga aquí a este debate pero creo que siempre nos enriquece a todos aportar cosas ¿verdad? y se hablaba también de la posibilidad de que se estableciera una lanzadera de forma y manera que esta lanzadera saliera de Vilche o de Linares Baeza da igual y que nos permitiera la conexión con Andújar que es verdad que tiene muchísimos más servicios que nosotros vamos a votar la moción tal y como viene expresada y vamos a hacer de alguna manera esta advertencia que también podría ser una solución a la que se comprometió por entonces la consejería de fomento señora Robles gobernada por Izquierda Unida muchas gracias señor Brice ya le anticipó ya le anticipé que mi grupo iba a votar a favor de su propuesta y como además nosotros no solemos cambiar no cambiamos nunca no decimos una cosa y luego hacemos la contraria vamos a seguir y verá ya he visto la unidad de la corporación yo creo que debemos de seguir intentando aunque luego cada uno venga aquí y quiera hablar de su libro porque estamos de acuerdo con la moción pero ya aprovechamos y hablamos de nuestro libro bueno ya está y cada uno se retrata nosotros no le vamos a hacer ninguna enmienda ni vamos a hablar tampoco lo que ha hecho el PSOE por el tren ni nada de eso porque yo creo que no se trata de venir a hablar de nuestro libro sino una reivindicación justa del comité de empresa de ADIF que está aquí presente y de una realidad que hay incluso ya le digo que podríamos hacerle alguna matización sobre algún punto o algún acuerdo ya lo estuvimos hablando ayer sobre algún acuerdo y no se lo vamos a hacer porque además da igual esos matices yo creo que se pierden que es mejor aprobar como ya se han ya se ha hecho otras veces en este pleno mociones de este calado y ya le digo se lo vamos vamos a aprobar la moción y de verdad yo todavía es que creo en el ser humano y creo que podemos que todavía se pueden corregir algunas cosas personales y yo creo que con el tiempo se puede hacer muchas gracias señor alcalde bien ah señor brí tiene la palabra por filo como mínimo para agradecer a todos los grupos su disposición ante esta moción y bueno sobre lo que comentaba tanto la portavoz del grupo de izquierda unida como del partido popular sí que nosotros creemos que esta solución hay efectivamente lo de la lanzadera es otra solución pero lo que lo bueno que tiene esta que es lo que nosotros porque hay muchas hay muchas formas de abordar el problema pero porque lo sepan solamente a título informativo esta solución es sencilla desde un punto de vista de operación es muy sencilla el tren está los gráficos parece que están bien los que hemos propuesto en fin que es una forma muy sencilla de abordar el problema y que luego sí que permitiría en el caso de que funcione quizá la extensión a Vilcha y sobre lo de izquierda unida yo por supuesto alabo todas las las propuestas y lamento que no hayan tenido la cabida necesaria no obstante también decirle que esta propuesta está indicada y se circunscribe únicamente a la autonomía de Andalucía y y sería más la carga del gasto posible sería que yo creo que se amortizaría con el uso pero bueno yo eso no lo puedo tampoco asegurar sería contra la Junta de Andalucía únicamente el gasto es una conexión que no sale de la autonomía por tanto la competencia exclusiva de la Junta en este caso y reiterarle mi agradecimiento a todos los grupos muchas gracias propuesta señor secretario fuera del orden establecido había algún asunto efectivamente se mandó bueno dos asuntos pero esta mañana el Partido Popular me ha comunicado que este asunto el que tenían de municipio libre de impuestos de pluralidad por sucesiones lo deja para incorporarse en la siguiente sesión ordinaria y quedaría la propuesta de la consejería de comisión de informativa de igualdad sobre el reconocimiento de la labor desarrollada por un grupo de personas voluntarias en la campaña no es siempre no del ayuntamiento linares se mandó la comunicación a los grupos con la idea de que iban a asistir el voluntariado del día de hoy y por eso se ha incorporado bien se aprueba la urgencia que viene dada supongo para no distanciarse más de la feria no vayamos a hacerle reconocimiento en la que viene y ha sido una labor reciente ¿les parece? tiene la palabra señora Domínguez buenas tardes a todas y a todos y bueno yo creo que por fin con este pleno un poco tedioso vamos a tener un punto amable y una alegría creo que es una alegría el motivo que nos trae este punto a propuesta de la concejalía de igualdad en la comisión de igualdad propusimos va a cambiar la redundancia el hacer un reconocimiento a todas aquellas asociaciones y personas que han participado de forma tan activa y tan comprometida en la reciente campaña que se ha desarrollado en nuestra ciudad con motivo de la feria y una la campaña en contra de las agresiones sexistas que ha sido una campaña muy ambiciosa pero que efectivamente ha tenido una enorme repercusión no solamente en nuestra ciudad sino fuera de ella porque nos están bueno pues hemos recibido y quiero que aquí en el pleno conste porque es labor de todos los que han participado en ella numerosas felicitaciones de otros municipios nos han pedido información para ponerla también en marcha en sus municipios en sus fiestas y pensamos que era absolutamente necesario como digo hacer este este reconocimiento a esas personas y a esas asociaciones ahora voy a pasar a leer el dictamen que es el que tenemos que votar aquí y aprobar que ya se ha aprobado por unanimidad en la comisión pero simplemente decir que para mí personalmente y entiendo que para mi grupo y creo que para toda la corporación decirles a esas a esas personas chicos chicas mujeres asociaciones que son verdaderamente un ejemplo de ciudadanía un ejemplo de compromiso y que por supuesto nos sentimos tremendamente orgullosos y orgullosas de vosotros y de vosotras y paso como digo a dar lectura del dictamen la violencia machista es una grave vulneración de los derechos humanos basada en la desigualdad la discriminación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres la violencia machista no es una acción o acciones aisladas es un entramado de conductas explícitas mensajes normalizados y símbolos que estructuran nuestra sociedad con el objetivo último de mantener la sumisión de las mujeres con respecto a los hombres y de no permitir la existencia de ningún modelo y o comportamiento que trasgredan los límites marcados por el sistema patriarcal vigente la violencia machista tiene un carácter estructural ya que la padecen las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas social ideológico político cultural jurídico económico y es consecuencia del machismo y del sistema patriarcal imperante en nuestra sociedad un sistema que otorga a unos y a otras unos roles distintos normas y valores de género en función del sexo biológico con el que nacemos hay que destacar que la violencia machista no es sólo la agresión física o la violación existen muchas otras manifestaciones como roces o besos no consentidos comentarios o miradas degradantes sobre el cuerpo de las mujeres presionar para tener relaciones sexuales comentarios y gestos sexistas por la forma de actuar bailar la violencia machista se manifiesta de todas estas formas reconocibles y también de otras muy normalizadas en el día a día y que en los espacios de fiesta se alientan instigadas por el todo vale en nombre del alcohol y de la diversión efectivamente parece que todo es válido en fiestas estas actitudes se incrementan por lo tanto es imprescindible trabajar socialmente la prevención y las medidas de respuesta desde esta perspectiva el ayuntamiento de Linares ha requerido dar cumplimiento a los siguientes marcos normativos ley orgánica 1-2004 ley orgánica 3-2007 ley 13-2007 y ley orgánica 10-1995 del código penal asimismo ha tomado como referencia el plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad de Linares 2013-2023 que en su línea estratégica número 3 violencia contra las mujeres contempla en la actuación para la prevención y sensibilización el objeto de promover el desarrollo de modelos de comportamiento no violentos es por todo ello que ha desarrollado la campaña para la prevención de las agresiones sexistas en la feria de San Agustín 2017 denominada no es siempre no entre los objetos de la misma estaba socializar el protocolo local de actuación diseñado por la comisión de seguridad para feria entre agentes sociales para que estos a su vez informaran durante las fiestas en la ciudadanía y a la ciudadanía en general mediante los soportes informativos diseñados para el caso a través del consejo local de la mujer se crea un grupo de personas voluntarias compuesto por algunas de las asociaciones integrantes del mismo y un grupo de personas jóvenes voluntarias participantes de una acción desarrollada por la asociación mujeres visibles denominada construyendo igualdad este grupo de personas voluntarias en primer lugar recibió formación e información por parte del personal técnico en prevención de violencia de género en el área de igualdad encargado de la implantación de dicha campaña y asimismo se dotó del material informativo para la información y sensibilización en su labor de voluntariado este grupo de personas voluntarias desarrolló una labor coordinada y eficaz cubriendo los diferentes horarios y con presencia activa en los múltiples eventos que se llevaron a cabo en la fella de San Agustín casetas conciertos accesos recinto serial etcétera es por ello que el área de igualdad del ayuntamiento de Linares quiere reconocer la labor desarrollada por este grupo de personas voluntarias dada su desinteresada labor para la prevención de la violencia de género en nuestra ciudad sometido el asunto a la votación se adopta el acuerdo de prestarle su conformidad por unanimidad de todos los miembros de la comisión informativa de igualdad que suscribe y se propone que por el excelentísimo ayuntamiento de Linares en pleno se adopte el acuerdo de suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo que se concretan en los siguientes puntos que por el pleno de la cooperación se apruebe realizar un reconocimiento al personal voluntario de la campaña para la prevención de agresiones sexistas no es siempre no compuesto por las siguientes asociaciones consejo local perdón por las siguientes asociaciones integrantes del consejo local de la mujer asociación feminista con fuerza de mujer asociación arte 2002 asociación mujeres vecinales asociación vela asociación mujeres visibles y el grupo de personas jóvenes voluntarias integrantes del proyecto construyendo igualdad liberado liderado perdón por la asociación mujeres visibles muchísimas gracias bien hay algo que no hemos hecho bien carmen reconocimiento a a estas personas que era necesario abordar este punto en este momento no podíamos hacer la nota bien pues tenemos dos opciones señor secretario entregamos ahora los diplomas en este paréntesis y continuamos plenos si le parece a mí me lo han dado para que los entregue yo pero da la casualidad que son siete los colectivos y hay siete grupos así es que ruego a cada uno de de los grupos que un representante sea quien los entregue y en este en este caso el speaker soy yo quien llama ¿vale? aprobada por supuesto queda ¿no? queda aprobada queda aprobada otro fallo queda aprobada ¿no? está claro o los más jovencitos que hay un grupo ahí de voluntariado de jóvenes muy apañados que son los integrantes del proyecto construyo igualdad si es que si les parece ¿quién tiene eso? un representante que salga el representante del partido político al centro para que recojan los cámaras del momento aplausos Gracias. Asociación de Mujeres Vecinales. Asociación Arte 2002. Gracias. 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 Muchas gracias a estos colectivos. Gracias. 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 pero deseo prevenir, que la palabra es prevenir. Muchas gracias a todos. Señor presidente, señor alcalde, hay otro asunto más. Bien, continuamos. En la línea del Pleno hay otro asunto fuera del orden del día. Sí, se me ha recordado. Esta mañana en la Junta de Portavoces se ha declarado aprobar por urgencia la declaración institucional de apoyo al municipio de Chambas, en Cuba, por el siniestro del huracán sucedido en estos días, el huracán Irma. Entonces, se ratifique la urgencia y, si eso, pues hago lectura, si quiere, de la declaración institucional. ¿Se reconoce la urgencia? Adelante. Bueno, pues, declaración institucional de apoyo a Chambas. En junio de 1998, el Ayuntamiento Pleno aprobó hermanarse con la ciudad cubana de Chambas en Ciego de Ávila. Los acuerdos fueron el hermanamiento de Linares y Chambas y establecer con el Gobierno municipal de Chambas las relaciones necesarias para programar y desarrollar conjuntamente las actuaciones necesarias entre el municipio y hermanados. En estos días hemos conocido las pérdidas humanas y el desastre material que el huracán Irma ha causado en varios países del Caribe y en la península de Florida. En Cuba, una de las ciudades castigadas por el paso del huracán ha sido precisamente la ciudad hermanada con Linares y Chambas. Viviendas derrumbadas, calles inundadas, árboles caídos, postes eléctricos, un efecto devastador y son enormes los daños sufridos por la ciudad hermanada. Ante esta situación, los grupos municipales del intervento de Linares acuerdan trasladar a la Asamblea del Poder Popular, Gobierno municipal de Chambas, su solidaridad y apoyo en estos momentos tan difíciles. Linares, 14 de septiembre del 2017. ¿Alguna intervención? Bien, entonces voy a intervenir yo. Le mostramos su apoyo y su solidaridad y a aquello se le ha llevado todo el viento, ¿no? Seguro que hay una población infantil que necesita algo. Y amén de otras disquisiciones económicas, estoy seguro que tiene que haber alguna partida para ayudar a reconstruir una escuela o para la alimentación infantil, o no lo sé, para que este ayuntamiento pueda colaborar, no sé, si con cinco, si con cuatro, si con… Lo que ustedes decidan en la comisión pertinente, porque ahora son amores y no buenas razones. Si les mandamos a estas criaturas que estamos hermanados por las razones que fueren y les decimos que nos alegramos mucho de verlos buenos, que los sentimos mucho y que nos solidarizamos, pero si ni siquiera le hacemos llegar algo, por lo menos para la población infantil más temprana o para cualquier cuestión, que nadie pueda reprochar ni nadie pueda ideologizar ni nada de eso. ¿Les parece correcto? ¿Lo ven en la comisión pertinente? Señora Robles tiene la propuesta. Le agradezco su intervención porque la intención de la propuesta era esa, un reconocimiento y un apoyo y solidaridad por la situación, pero también un apoyo económico. Al principio no se ha aceptado y yo le agradezco a usted la propuesta porque creo que una ciudad hermanada de Colinares de tantos años no está, además que aunque sea una pequeña ayuda dentro de las posibilidades del presupuesto del ayuntamiento que lo dediquemos. No, es que no sabía, no lo había… Yo no sabía que detrás iba eso porque como no lo expresa la… Pero, en fin, estupendo, no lo puede expresar mi diciembre por aquí. Y hay que hacerlo bien, bien, estupendo. Mucho mejor. Se nos note que somos buenas personas también. Bien. Ruego y preguntas. Vamos a empezar. Vamos a empezar por los grupos más… ¿No? ¿Era esa pregunta? Ah, señor García, en el que sí que estamos por aquí. Bueno, los grupos de reflexión el día de ayer, de preguntas. Una de ellas dirigida al Consejo de Salud y Consumo. Bueno, como he sabido, Ciudadanos Linares siempre me ha apostado por el comercio local y que esto sea un atractivo, que sea atractivo y competitivo y que pueda generar riqueza para esta ciudad. Es necesario que el apoyo institucional y, en este caso, el apoyo municipal. Vale. Bien, en este sentido, teniendo en cuenta que había ya un acuerdo plenario y unos presupuestos aprobados por una partida de 30.000 euros para remeter actuaciones de mejora en el mercado de abasto, queríamos preguntar sobre el plan de actuaciones que tiene pensado el equipo de gobierno para este mercado. ¿Qué fecha tiene prevista iniciar estas remodelaciones? ¿Por qué aún no se han iniciado? Y si tenemos previsto gastar por entero las 30.000 euros que existen en la partida presupuestaria. Si está usted en disponibilidad de contestarla ahora mismo, que tiene a los dos. San Pedro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, como hemos hablado esta mañana, ¿no? Vamos a coger un poco de cámara y voy a volver a repetir lo que ya les puse la última vez, que es, como sabe, le reitero lo que vengo trasladando. Como ya le dije, una de las partes de la actuación importante era la adecuación y modernización del sistema eléctrico. Y me dice usted que por qué no ha comenzado. Ya ha comenzado, es decir, que esta semana no pasa usted por el mercado. Pero bueno, ya se lo adelanto que ya ha comenzado. Quedan las instalaciones del letrero, las puertas laterales, de las cuales ya están encargadas y están a espera de una adecuación también de las puertas exteriores por parte del servicio de los herreros municipales. Y también, como sabe, se realizarán los temas a través de una contratación externa de reparación de daños producidos por el agua que se produjo esta Navidad y que sabe que ha surgido y que hay que repararlo una vez que ya se ha conseguido la estabilización de la zona y se crearán unos rebosaderos para que no vuelva a ocurrir y el agua, en vez de que filtres de dentro, salga hacia afuera. Como sabe, pero siempre le planteo que con ustedes estamos totalmente de acuerdo en que hay que apostar por el comercio local, que hay que hacerlo atractivo, que hay que hacerlo competitivo y, sobre todo, que sea capaz de generar empleo. Como ya sabe, acordamos la última comisión, el intento por parte de todos los grupos, en el cual estábamos todos de acuerdo, de hacer un nuevo sistema de adjudicación de los puestos. Y vengo trabajando con Secretaría General para establecer este nuevo procedimiento para que se puedan ocupar todos los puestos del mercado y sabe que eliminando los impedimentos tanto temporales como económicos que surgieron en el último procedimiento. Llevo trabajando ya tiempo con el secretario, el secretario ha considerado que es posible a través de un sistema de licencias y estamos trabajando en ese tema. Todo esto tenemos que ejecutarlo antes de que concluya el año, evidentemente, y ese es el compromiso que yo adquirí con ustedes, y no solo con ustedes, sino también con los comerciantes del propio mercado. Pero lo que sí le voy a decir es una cosa. Le insisto que en los próximos días usted se viene conmigo, vamos a ir recorriendo a todos los servicios y ve usted la situación actual en la que está cada una de las actuaciones que tenemos que realizar en el mercado. Entonces, si le parece bien, así ya usted conoce previamente uno a uno de cómo está cada uno de esos pasos que tenemos que dar para complementar y al final completar ese tema que, como sabéis, para mí también prioritario y que sé que con su apoyo vamos a contar para sacarlo adelante. Eso es lo que le insisto, le insisto que tenemos este plazo, que le reitero que la semana que viene se vea conmigo y va a haber paso por paso y en cada uno de los departamentos donde está cada una de las incidencias y actuaciones para que usted conozca sin ningún problema este tema. ¿De acuerdo? Señor Urbá. Ojalá el de señor San Pedro, que estaré encantado de acompañarle la semana que viene donde haga falta. Bien, por otro lado, ya preguntamos en pleno anterior sobre una declaración que hizo la delegada del Gobierno acerca de que se iban a invertir en el Parque Presa de Santana y que iban a venir los técnicos de la agencia IDEA a ver la situación de la empresa, perdón, de la empresa, no, ojalá, de las naves y qué medida de actuación habría que hacer. Le preguntamos, si usted lo recuerda, señor alcalde, si tenía conocimiento de que hayan venido los técnicos, nos dijo que sí y ahora lo que queríamos saber es si tienen ustedes las indicaciones que estos técnicos han hecho. Y, por otro lado, preguntarle si tiene usted pensado convocar a la responsable de la agencia IDEA para que ofrezca la información sobre los estados y los proyectos y el presupuesto que se va a ejecutar para que sea de conocimiento para esta corporación. Bien, primero, me voy a quejar yo, ¿eh? A mí no me han llegado los papeles, secretario, lo digo para que a mí también me pasa, que yo me he enterado de las preguntas esta mañana, a las ocho y media, o sea que, y las metieron ustedes ayer a las nueve y cuarto, justo un cuarto de hora antes de que se agotara el plazo. Bien, pues yo tampoco la sabía, pero bueno, lo digo como anécdota porque estas cosas nos pasan a todos, ¿eh? Y no es la primera vez que me pasa porque entra por él, gestiona, alguien no lo ve, no se transmite, como si es dos o tres días antes probablemente. Pero, en fin, que es para que vean ustedes que no se hacen las cosas con mala fe, ni siquiera para uno mismo, claro. Respecto a esas dos preguntas, señor Elvás, yo no tengo ningún inconveniente en dirigirme a la delegada del Gobierno para que las dos cosas las transmita. Yo, lógicamente, yo no estoy en condiciones de saber cuál es la intención de la delegada del Gobierno, pero estoy seguro que no va a tener ningún problema, porque además su intención tiene que ser buena. Otra cosa es que disponga de la información ella misma o no, porque, al fin y al cabo, que sepa usted que las delegaciones en Jaén son franquicias de las propias consejerías. Entonces, esto va con escala, y no lo digo en tono peyorativo, sino que se deciden las cosas fundamentalmente en Sevilla, aunque se interviene, y estoy seguro que ella se ha preocupado enormemente por esto, por doble causa, y no tengo ningún inconveniente en, cuando acaba el Pleno, decírselo verbalmente y por escrito, redactamos un escrito para que tenga usted constancia de que se ha hecho la gestión que usted pide. La otra. Bien, muchas gracias. Y ahora, simplemente por acabar, y concretamente en el CITPIC, bien, en la moción que nosotros llevábamos en el pasado mes de junio, creo recordar, se acordó que la señora delegada, Ana Kubo, diera explicaciones aquí a esta corporación sobre la apertura del CITPIC. Entonces, queremos seguir, si se nos dijo que, bueno, durante el mes de septiembre, al primero discurso político, se iba a venir, si eso sigue estando en pie. Y, por otro lado, si nos gustaría que nos dieran una explicación de por qué desde un perfil oficial, en este caso de su partido, se anunció el comienzo de una obra, precisamente en el CITPIC, a colación de unas declaraciones de Ana Kubo, en este caso, donde ella decía que se iba a licitar esa misma obra. Pero, sin embargo, desde el perfil oficial de su partido, se dice el pasado 26 de julio que esas obras empezaban justo ese día. Las obras no han empezado porque nosotros lo que tenemos conocimiento es que se está ahora mismo en proceso de licitación. Y sí, es verdad, nos gustaría saber si usted tiene conocimiento de que esa… Porque, según la señora Ana Kubo, esas obras estaban destinadas a la creación de un búnker en el CITPIC, ya que una empresa en concreto lo había solicitado. Entonces, no sabemos o no nos parece lógico, en principio, que se acometa una obra si aún no está confirmado que esa empresa se vaya a instalar en el CITPIC. Sí, desconozco, porque es un procedimiento interno de la Junta de Andalucía, desconozco matices y detalles, pero probablemente o no se expresara bien o no se haya interpretado bien cualquier empresa que opte por un concurso de esas características va a necesitar unas instalaciones con esos criterios, quiero decir, un espacio especialmente protegido, son los búnkers, y sea cual fuere la empresa adjudicataria de ese servicio, seguro que va a demandar lo mismo, quizás por ser una necesidad común o preverla así o porque han tenido contacto con uno o con otro, probablemente. Lo que yo sí le garantizo es que este tema, como es la misma persona, la misma delegación, va incluido, se le cuestiona a lo de la reunión con los técnicos de la agencia IDEA y el tema del CISPIS, si le parece. ¿De acuerdo? Es que en el punto anterior de la moción conjunta no he querido intervenir para no ensuciar, por decirlo de alguna forma, el tema de la manifestación, que creo que todos estamos de acuerdo o casi todos con el tema de ya he oído a la señora Robles decir varias veces concejales tránsfugas. Yo no sé a quién se refiere. Yo lo que sí quiero es que el señor secretario me diga si yo soy un concejal tránsfugas o un concejal no adscrito. Le pregunto, señor secretario. ¿Soy tránsfugas? La ley habla de concejales no adscritos, ¿eh? Vale, muchas gracias. Es que claro, es que se deja cara ahí concejales no tránsfugas. Si la señora Robles no se refiere a mí, pues entonces ¿qué diga quién son los concejales no tránsfugas? De todas formas, como bien ha dicho el secretario, yo soy concejal no adscrito y como dijo una vez mi compañero, muy orgulloso. Y también le digo que prefiero ser concejal no adscrito que concejal teledirigido. me ha acogido, ¿no? Señora Robles. Gracias, señoría. Gracias, señor Tortosa. Señor Martínez. El alcalde que iba a hacer una pregunta. Pero bueno, se la haré a usted, señor Moya, y a señor Fernández si da tiempo a que regrese. Mi intervención iba en un sentido parecido al que acaba de hacer el señor Tortosa porque me voy a decir efectivamente que es una pregunta que viene a colación de una declaración que se ha leído y que efectivamente en el punto 10 para no tratar de hacer aquí un debate cuando lo que se atrapa es de escenificar la unidad aunque no se haya conseguido pues prefiero también no intervenir. Claro, ya lo ha dicho no iba a utilizar ni siquiera esa palabra ya lo ha utilizado el señor Tortosa la palabra tránsfuga. Bueno, efectivamente yo tampoco me siento reflejado incluso por la ley ya la ley lo ha dicho el señor secretario con ese calificativo y más dada una situación que se produce en esta corporación no por responsabilidad nuestra. Lo tengo clarísimo. Y ahora viene la pregunta porque sí hay una cuestión que si me parece grave ya sí le quiero hacer una pregunta. señor alcalde ¿hasta cuándo va usted a seguir consintiendo que a la mayor parte de esta corporación y a usted como alcalde de Linares se le esté insultando y ofendiendo diciendo que esta corporación y que este ayuntamiento no es democrático por parte de una organización política que no ha sabido gestionar debidamente determinadas cuestiones? ¿Hasta cuándo señor alcalde? yo creo que ya está bien es un insulto a todos los linarenses a la principal institución de esta ciudad y si va a tomar alguna medida al respecto muchas gracias. ¿me da usted la palabra señor Boya? Sí es por echarle un poquillo veréis no nos pongamos tan serios esto a mí me es difícil me hacéis unas preguntas a veces porque cuando la gente no vierte determinadas emociones determinadas cuestiones que sean partidistas o sean partidarias la verdad es que no podemos impedirlo a nadie se le puede poner una mordaza para que no hable pero yo creo que somos lo que escribimos y conforme nos manifestamos así nos comprenderán y así nos tratarán entonces yo confío en que cada cual queda en su sitio en virtud de las expresiones que hace si los demás tienen el sentido común necesario para saber analizar eso en este caso lo sabemos el funcionamiento democrático de este ayuntamiento yo no voy a decir que sea el mejor de todos si puedo decir que nosotros hacemos cosas en cuanto a participación ciudadana que no se ven en cualquier otro ayuntamiento que siempre se lo digo la presencia en las comisiones donde se decide todos los asuntos del ayuntamiento en las áreas y con los que comparten ustedes los representantes vecinales esos debates y esos no votos porque no no son ediles y en cuanto a este ayuntamiento pues amende alguna expresión que se pueda hacer pero no se predica yo procuro predicar con el ejemplo y sobre todo no hacerle a nadie lo que no quiero para mí entonces me va a costar mucho trabajo impedir eso y no consentirlo si yo no lo consiento pero no puedo evitarlo entonces yo lo que hago es un llamamiento a cada cual a sus entendederas a sus cuestiones que y que ponga por delante lo que tienen que poner y sobre todo que se diga verdad y las cosas como son si yo también me harto de ciertas cosas se lo puedo asegurar pero yo no puedo impedir determinadas cuestiones solamente demostrar con el ejemplo que se producen como en este caso y ahora muestra ahora muestra un botón me remito a los plenos para establecer unas líneas que que nos equiparen a todos con en derechos y por supuesto en en las intervenciones en las expresiones y que las cosas vayan saliendo pues como tienen que salir ¿no? en una corporación municipal donde además fíjese hoy hablábamos de unidad y demás o sea que las matizaciones las opiniones los prejuicios que pueda haber es que ya depende de la flexibilidad neuronal de cada mamífero bípedo no sé cómo explicar señor Martínez pero yo entiendo que que cada cual que se que apele a lo que porque hay cosas que nosotros no podemos evitar yo también deseo que todo discurriera de esa manera se lo puedo asegurar y donde puedo ejercerlo y la competencia pues procuro que el comportamiento sea democrático que todo sea y que esté por delante lo que debe estar no sé responderle de otra manera señora Cruz Buenas tardes a todos y a todas esta concejala no ha escrito de izquierda en este punto en el que nos encontramos no va a preguntar mucho menos va a rogar pero sí va a exigir y permítanme que haga mi argumento para que sepan qué quiero exigir el pasado 17 de agosto tuvo un lugar un atentado obra de una célula yihadista en la ciudad de Barcelona que se saldó con el asesinato de 16 personas entre ellas varios niños y niñas y decenas de heridos de varias nacionalidades fue un ataque brutal a la democracia y a la libertad de todos y de todas y por supuesto desde el primer momento mucha gente la mayoría se solidarizó con Barcelona con Cataluña y con los familiares de todas las personas asesinadas en aquel momento fueron entendibles los ataques de rabia ira e indignación por un acto tan cruel y salvaje que se hicieran visibles en algunas personas debido a la impotencia y al dolor en ese momento que se sentía pero hay declaraciones que no se pueden hacer por más rabia y dolor que se sienta porque pueden provocar el efecto contrario a la tranquilidad la calma y la unión de todas las personas frente al terrorismo que es lo que debería de haber primado cualquier persona puede expresar su indignación por cualquier medio teniendo en cuenta siempre que la libertad de expresión termina cuando se le falta el respeto a alguien o se hace ostentación de la xenofobia como fue el caso de dos de los concejales que hoy están aquí sentados en este pleno los cargos públicos y autoridades tenemos que ser responsables en nuestros actos y declaraciones tenemos que dar ejemplos de concordia de tranquilidad y de saber estar y por supuesto no son admisibles declaraciones tales como no seré yo quien ponga una banderita y velitas para condenar este atentado manifestaciones en redes sociales de manera pública porque el señor perdón José Luis Roldán concejal de este ayuntamiento por el Partido Popular el día 14 de noviembre del 2015 el señor Roldán manifiesta su dolor por los atentados sufridos en París el día 13 de noviembre donde murieron 137 personas colgando una bandera francesa con un crespón negro ¿recuerda? el señor José Luis Roldán el día 23 de mayo puso en esas mismas redes una bandera que era la composición de la mitad bandera española y la otra mitad la bandera de Reino Unido en alusión al atentado sufrido en el Manchester Arena de la ciudad de Manchester en un concierto de la cantante Ariana Grande donde asesinaron a 22 personas parece que la tónica de este concejal es la de poner banderitas solo dependiendo del sitio donde se produzcan atentados lo mismo le da grima hacer una composición con la bandera catalana y la española o simplemente poner la bandera catalana con el crespón negro como hizo en otra ocasión que ya he explicado anteriormente hay atentados de primera y de segunda para él aunque afecte en el caso de Barcelona a personas españolas además de extranjeras que se encontraban allí lejos de pedir disculpas de retractarse y de asumir el tremendo error que había cometido lo que hace este señor es limitar ese comentario y desaparecer unos días de la vida política sin asistir a los actos que tenía previstos y la persona que tenía que haber salido a la palestra afeando y recriminando esa actitud mete la pata aún más si cabe ante el comentario efectuado por una persona de la que no voy a dar el nombre porque no es pública en la red social de la portavoz del Partido Popular de este ayuntamiento en la que decía lo siguiente en vez de velas y banderitas moros a su país todos deportados la señora portavoz Ángela Isaac contesta lo siguiente así pensamos muchos pero ahora toca dolor y duelo después que los demócratas actuemos el así pensamos muchos de la señora Isaac parece ser que lo malinterpretamos la mayoría de personas que lo leímos al menos esa es la excusa que pone ella pues creo que se lee bastante claro y la comprensión lectora de muchos y muchas que por fortuna somos más de los muchos a los que se refiere usted señora Isaac nos da una interpretación clara del talante democrático con el que piensan actuar después del dolor y del duelo echarlos a todos a esos moros de manera peyorativa y despectiva que son nombrados y que con toda seguridad en Linares hay bastantes que son más linarense y más demócratas que usted y que usted le voy a recordar a usted señora que en Linares hay muchos musulmanes que son hijos de mineros algunos de ellos nacidos aquí pagando sus impuestos aquí y perfectamente integrados en la sociedad donde no han tenido ningún problema con la justicia mire a su alrededor a ver si puede decir lo mismo de algunas personas que la rodean no hay ninguna malinterpretación en las palabras de los dos concejales porque pusieron exactamente lo que pensaban sin pensar lo que ponían hasta que vieron que les caía encima una muy gorda saliendo en todos los medios de comunicación de este país por las declaraciones xenófobas que efectuaron y porque se les empezó a pedir la dimisión por parte de algunos partidos políticos y concejales no adscritos hemos esperado un tiempo prudencial a que salieran a dar la cara y a explicar lo sucedido a que se retractasen a que pidiesen disculpas pero nada de eso ha sucedido y ya es la segunda vez que usted señor Isaac hace unas declaraciones que atacan insultan y agreden a la dignidad de las personas al menos dos veces de manera muy sonada saliendo en medios de comunicación de todo el país qué pena que a usted se la conozca fuera voy a parafrasearla por tener la lengua demasiado larga pero me voy a quedar ahí me voy a dedicarle la frase que usted profirió a una mujer de este pleno a la señora concejala Mabel Self a la que a falta de argumentación política usted atacó por la vía fácil embistiendo en lo personal de manera machista denigrante y despreciable metiéndose con la manera de vestir de esta señora usted dijo que la señora Self tenía la lengua muy larga y la falta muy corta es cierto ¿recuerda? fue en noviembre del 2015 y entonces usted apuntaba maneras en el modo en el que iba a desarrollar la política en esta ocasión la dejamos pasar y asumo mi culpa porque no debimos hacerlo tiene usted el dudoso honor de ser la concejala de este ayuntamiento que ha salido en la prensa nacional por comentarios machistas racistas y xenófobos pero todo el mundo todo el mundo incluidos periodistas la han mal interpretado todo lo hemos sacado de contexto ni un atisbo de humildad señor Esac de reconocer que se ha equivocado ¿para qué? ya tiene usted su tan ansiado protagonismo que le da igual a costa de lo que sea ¿verdad? por todo lo expuesto exteriormente dado que no se les puede obligar a dimitir voy a pedir la reprobación pública de la señora Ángeles Isaac y del señor José Luis Roldán y exijo disculpas públicas para todas las personas que se hayan sentido ofendidas humilladas y ultrajadas por los comentarios de dichos concejales gracias muchas gracias señora Cruz y mi grupo y nos vamos nos vamos a sumar a su reprobación verá ya lo ha dicho usted somos somos servidores públicos y si a cualquier ciudadano cualquier ciudadana le pedimos que a la hora de hacer algún comentario o a la hora de decir algo sobre alguien pensemos muy bien lo que estamos diciendo a los que somos servidores públicos más todavía porque muchas veces un comentario nuestro llega mucho más allá de un comentario de cualquier ciudadano o ciudadana no es porque seamos ni mejores ni peores simplemente porque bueno la sociedad nos pone en un escaparate que el resto de los ciudadanos no tienen y mi grupo los concejales mis compañeros aquí presentes pues muchas veces somos le pasa también a otra mucha gente pero yo le voy a hablar sobre mi grupo muchas veces pues somos diana fácil de comentarios de comentarios perniciosos con muy mala baba y bueno que lo haga un ciudadano de la calle no es que lo aprobemos pero que lo hagan miembros de la corporación duele mucho más y además creo no es que solamente duela sino creo que no hay derecho a que un compañero de la corporación una compañera de la corporación haga determinados comentarios o ponga me gusta determinadas frases y comentarios de otros yo lo que debíamos de hacer los 25 miembros de la corporación un poquito de pedagogía porque además esto es como cuando uno escupe para arriba pensamos que no nos va a caer algo te cae si no ahora más tarde pero al final algo te cae y con nuestra aprobación con nuestro me gusta en un facebook con nuestro comentario malicioso en un whatsapp o en un grupo de whatsapp lo único que podemos hacer es que a lo mejor no mañana pero si a lo mejor dentro de dos o tres días o dentro de un mes eso se nos vuelva al final todo nos va a caer el chaparro y por eso yo creo que debiéramos de tener primero esa pedagogía para el resto de los militantes de nuestros partidos de nuestros amigos de nuestros familiares y después un poquito de cabeza a la hora de hacer determinados comentarios y y si muchas veces no solamente hacer no el comentario sino la aprobación de algún comentario que hace un tercero así que mi grupo yo creo está con usted vamos a pedir también la reprobación la reprobación y de verdad a ver si esto nos sirve para que los 25 concejales que estemos aquí hagamos un poquito de pedagogía hagamos también una limpieza sana mental y y empecemos a no hacer determinadas cosas que hasta ahora algunos y algunas han hecho alguna intervención más señora Isaac yo creo que en su momento ya se hicieron declaraciones que venían si se hicieron declaraciones públicas en las que pedíamos disculpas por la mala interpretación que se había hecho concretamente yo misma la hice en Radio Ser que creo que está aquí después en Televisión Linares hay que decir que en ningún momento esta concejala tiene ninguna atisbo de ser racista más bien todo lo contrario admiro disfruto y tengo amigos de todas las razas luego lo que los comentarios que aquí se han abierto pues entiendo que que no son justos que están desmedidos que están sacados de contexto porque si algo hacía que el comentario tanto mío como el de mi compañero el de mi compañero fueron mal entendido que decía que ya no eran suficientes con las velas y las banderas sino que había que ir a más acción y el mío incidía en algo también en el mismo sentido pero expresado de otra forma que era que ya había que tomar medidas contundentes con los yihadistas que estaban machacando a nuestros hijos en las ramblas que estaban pisoteando nuestra dignidad y estaban haciéndole mucho sufrir a nuestro pueblo pido disculpas en mi nombre y en el de mi compañero a toda esa buena gente que viene a Linares con España con Buenaliz a trabajar como yo misma fui a Francia que pagan sus impuestos que colaboran con la sociedad que los arropa que los arropa y que los acoge con honestidad pero no puedo repruebo a aquellas personas que vienen a hacer daño a asesinarnos y a sembrar el terror siento no haberme expresado no haber estado certera en lo que quería expresar pero si ustedes siguen leyendo tanto los comentarios anteriores como los posteriores podrán ustedes entender perfectamente lo que esta humilde concejala quería expresar mi dolor mi consternación mi sufrimiento por un atentado que estaba sembrando muchísimo sufrimiento con 14 asesinatos y más de 100 personas heridas esas personas a las que nos referíamos esos asesinos porque en toda la conversación se está hablando de ellos no merecen convivir entre nosotros muchas gracias muchas gracias señora Issa sí, señora Hidalgo sí, gracias señor alcalde únicamente reiterar una petición que hicimos hace ya tres meses en el mes de junio por escrita y que se nos hagan llegar al grupo de la manera que reglamentariamente corresponda gracias señor alcalde bien, como usted sabe ha sido todo hemos pasado todo el periodo estival y no se ha producido ninguna reunión de ese consejo de administración o sea que pero ustedes pueden tener acceso a eso legítimamente por supuesto que sí no hay ningún problema bueno pues se levanta la sesión si el público quiere hablar sobre alguno de los puntos sí, sí señor Padilla del comité de empresa de ADIF buenas tardes a todos y a todas en primer lugar en nombre del interés y apoyo a la moción que se ha presentado y bueno yo solamente quiero hacer dos matices muy simples y más que nada también por el tiempo que lleváis el tiempo que llevamos para dos puntos muy significativos el primero la verdad que la desgraciación que estamos sufriendo Linares tanto Bicha incluida como lo que es Córdoba Málaga Sevilla Cádiz es totalmente infundado es decir no tenemos conexión ninguna es una conexión que se puede reabrir perfectamente porque el comité de empresas nuestra dama hablaba con la dirección general de de reenforzador le pusimos el problema y palabras textuales de los directores generales no hay inconveniente en poner unidades solamente en cuestión de que la junta de Andalucía en su caso promueva esa nueva conexión me estoy referiendo a que la junta de Andalucía tiene la obligación de usar la OPSP obligación de servicios públicos y si algún transporte o medio de transporte es deficitario en su competencia está en subvencionarlo según los estudios de esta dirección general poner una unidad que una Virche Linares Espeluí vamos a ir un poquillo más abajo Villanueva de la Reina y Andújar tiene un coste anual de 700.000 euros que a eso habría que quitarle lógicamente todos los ingresos que los viajeros hiciesen con lo cual igual que se subvencionan los autobuses que vemos en el anagrama de la Junta de Andalucía ¿por qué al ferrocarril no se le aplica la misma táctica o la misma regla? La verdad que es que desde el comité de empresas hemos tenido reuniones con casi todos los estamentos políticos nadie nos ha hecho caso nadie nos hace caso porque parece que ven que vamos pidiendo defendiendo nuestros puestos de trabajo cuando eso no es así nosotros estamos defendiendo el transporte público estamos defendiendo el transporte de los ciudadanos un medio de locomoción como es el ferrocarril que no contamina que puede pasar por parajes fabulosos como es de Espeñaperros por todo el centro de ellos sin problema ninguno como es el transporte para personas con movilidad reducida que pueden ir perfectamente en cualquier unidad y en cualquier tren cosas que en autobús se lo tienen muchísimo más complicado y entonces entendemos que la verdad que el ferrocarril a nivel político está totalmente discriminado desde el comité de empresa a todos vosotros en concreto a la alcaldía que está en cabeza cuando si tenéis a bien tener alguna reunión con algún organismo que depende del ferrocarril estamos a vuestra entera disposición para ofreceros datos para daros todos los conocimientos que no tengáis incluso si nos lo decís con tiempo acompañaros para exponer todas estas cosas porque entendemos que son cosas de servicio público y que Linares no podemos estar totalmente abandonados lo que es la conexión con Córdoba y con Sevilla sin embargo para Madrid sí tenemos cuatro combinaciones pero para lo que es en este caso la capital de Andalucía totalmente incomunicados muchísimas gracias reiterar dar otra vez las gracias por ese apoyo unánime y deciros que estamos a vuestra entera disposición de todos para lo que queráis y necesitéis del comité de empresa de allí muchísimas gracias muchas gracias y decirle a Andrés que somos conocedores del asunto incluso participamos de esos actos de reivindicación nos va a dar igual quién gobierne nos da igual las siglas que gobierne y esa propuesta que hace el señor Padilla pues la recogemos y por qué no pedir una reunión conjunta para exponer esa situación en el órgano en la institución en la consejería oportuna y transmitir esta preocupación y esta reivindicación que nos parece justa muchas gracias por lo que hacéis vosotros también se levanta la sesión muchas gracias 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 Gracias.